Edgar Allampoé, Las aventuras de Arthur Gordon Vincapítulo y, me llamo Arthur Gordon Vincapítulo. Mi padre era un respetable comerciante de pertrechos para la marina, en Nantucket, donde yo nací. Mi abuelo materno era procurador con buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante dinero, especulando con las acciones del Edgerton Neubank, como se llamaba antaño. Con estos, y otros medios, había logrado reunir un buen capital. Creo que me quería más que a nadie en el mundo, y yo esperaba heredar a su muerte la mayor parte de sus bienes. Al cumplir los seis años, me envió a la escuela del viejo Mr. Ricketts, un señor manco, y de costumbres excéntricas, muy conocido de casi todos los que han visitado Neubedford. Bernard permanecía en su colegio hasta los dieciséis años, y de allí, salí para la academia que Mr. E. Ronald tenía en la montaña. Aquí me hice amigo íntimo del hijo de Mr. Barnard, capitán de fragata, que solía navegar por cuenta de la casa Joy de Bredenburg. Mr. Barnard también era muy conocido en Neubedford, y estoy seguro de que tiene muchos parientes en Edgerton. Su hijo se llamaba Augustus, y tenía casi dos años, más que yo. Había ido a pescar ballenas con su padre a bordo del One Donald Zone, y siempre me estaba hablando de sus aventuras en el Océano Pacífico del Sur. Yo solía ir a su casa con frecuencia, donde permanecía todo el día, y a veces, pasaba allí la noche. Dormíamos en la misma cama, y se las ingeniaba para mantenerme despierto casi hasta el alba, contándome historias de los indígenas de la isla de Tinian, y de otros lugares que había visitado en sus viajes. Al fin, acabé interesándome por lo que me contaba, y gradualmente fui sintiendo el mayor deseo por hacerme a la mar. Yo poseía un barco de vela llamado Ariel, que valdría unos setenta y cinco dólares. Tenía media cubierta o tumbadillo, y estaba aparejado como un balandro. No recuerdo su tonelaje, pero cabían en el diez personas muy cómodamente. Con esta embarcación, cometíamos las locuras más temerarias del mundo, y al recordarlas, ahora me maravillo de contarme entre los vivos. Voy a narrar una de estas aventuras, a modo de introducción de un relato más extenso y trascendental. Una noche hubo una fiesta en casa de Mr. Barnard, y, al final de ella, Augustus y yo estábamos bastante mareados. Como de costumbre, en casos semejantes, preferí quedarme a dormir allí a regresar a mi casa. Augustus se acostó muy tranquilo, a mi parecer era cerca de la una cuando se acabó la reunión, sin hablar ni una palabra de su tema favorito. Llevaríamos a costados media hora, y ya me iba a quedar dormido, cuando se levantó de repente, y, lanzando un terrible juramento, dijo que no dormiría ni por todos los Artur Pim de la cristiandad, cuando soblaba una brisa tan hermosa del sudoeste. Me quedé más asombrado que nunca en mi vida, pues no sabía lo que intentaba, y pensé que el vino y los licores le habían trastornado por completo. Mas siguió hablando muy serenamente, diciendo que yo, me imaginaba que él estaba borracho, pero que jamás en su vida, había tenido más despejada la cabeza. Y añadió que tan, sólo estaba cansado de estar echado en la cama como un perro en una noche tan hermosa, y que había decidido levantarse, vestirse y salir a hacer una travesura en mi barca. No sé decir lo que pasó por mí, mas apenas había acabado de pronunciar sus palabras, cuando sentí el escalofrío de una inmensa alegría, y de una gran excitación, y aquella idea loca, me pareció la cosa más deliciosa y razonable del mundo. No. Soplaba un viento fresco, y hacía frío, pues estábamos a últimos de octubre, pero salté de la cama en una especie de éxtasis, y le dije que yo era tan valiente como él, y que estaba tan harto como él de estar en la cama como un perro, y que me hallaba tan dispuesto a divertirme o cometer cualquier locura como cualquier Augustus Barnard de Nantucket. Nos vestimos sin pérdida de tiempo, y corrimos a donde estaba amarrada la barca. Se hallaba en el viejo muelle, cerca del depósito de maderas de panque y ampersandco, dando bandazos contra los toscos maderos. Augustus saltó dentro, y se puso a achicar, pues la lancha estaba medio llena de agua. Una vez hecho esto, izamos el foque y la vela mayor, las mantuvimos desplegadas y nos metimos resueltamente mar adentro. Como he dicho antes, soplaba un viendo fresco del sudoeste. La noche estaba despejada y fría. Augustus se puso al timón, y yo me situé junto al mastil, sobre la cubierta del camarote. Surcábamos las aguas a gran velocidad, sin decirnos palabra desde que habíamos soltado las amarras en el muelle. Al fin, le pregunté a mi compañero qué derrotero pensaba tomar, y cuándo calculaba que estaríamos de vuelta. Se puso a silbar durante unos instantes, y luego me dijo secamente. —Yo voy al mar. Tú puedes irte a casa, si te parece bien. Al volver la vista hacia él, me di cuenta enseguida de que, a pesar de su fingida monchalance, estaba muy agitado. Le veía claramente a la luz de la luna. Tenía el rostro más pálido que el mármol, y le temblaban de tal modo las manos, que apenas podía sujetar la caña del timón. Comprendí que algo no marchaba bien, y me alarme seriamente. Por aquel entonces, sabía yo muy poco del gobierno de una barca, y, por tanto, dependía enteramente de la pericia náutica de mi amigo. Además, el viento había arreciado bruscamente, y nos íbamos, alejando rápidamente de tierra por sotavento. Pero sentí vergüenza de mostrar miedo alguno, y durante casi media hora, guardé un silencio absoluto. Sin embargo, no pude contenerme más, y le hablé a Augustus de la conveniencia de regresar. Como antes, tardó casi un minuto en responderme, o en dar, muestras de haber oído mi indicación. «Sí», enseguida dijo al fin. «Ya es hora, enseguida regresamos». Esperaba esta respuesta. Pero había algo en el tono de estas palabras que me infundió una indescriptible sensación de miedo. Volví a mirar a mi amigo con atención. Tenía los labios completamente libidos, y las rodillas se entrechocaban tan violentamente que apenas podía tenerse en pie. «¡Por Dios, Augustus!» Exclamé, realmente asustado. «¿Qué te duele? ¿Qué te sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo a qué me sucede?» Balbució con la mayor sorpresa aparente, y, soltando al mismo tiempo la caña del timón, cayó al fondo de la barca. «¿Qué me sucede? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Nos vamos a casa? ¿No lo estás viendo?» Comprendí entonces toda la verdad. Corrí hacia él para levantarlo. Estaba borracho, horriblemente borracho, ya no podía tenerse en pie, ni hablar, ni ver. Tenía los ojos completamente vidriosos. Y cuando en mi exceso de desesperación le solté, rodó como un tronco hasta el agua del fondo, de donde acababa de levantarlo. Era evidente que, durante la noche había bebido más de lo que yo sospeché, y que su conducta en la cama había sido el resultado de un estado de embriaguez muy acentuado. Estado que, como sucede en la demencia, permite a la víctima frecuentemente imitar el comportamiento exterior de una persona en plena posesión de su juicio. Más la frialdad del ambiente había producido su efecto natural. La energía mental comenzó a acusar su influencia antes, y la confusa percepción que indudablemente tuvo entonces de su peligrosa situación contribuyó a apresurar la catástrofe. Se hallaba ahora completamente sin sentido, y no había probabilidad alguna de que lo recobrase en muchas horas. Tal vez sea muy difícil que el lector se dé cuenta de lo extremado de mi terror. Los vapores del vino se habían disipado, dejándome a la par atemorizado e irresoluto. Sabía que era incapaz de gobernar la barca, y que un viento recio y una fuerte baja mar nos precipitaban a la destrucción. Evidentemente, se estaba levantando una tempestad a nuestras espaldas. No teníamos brújula ni provisiones, y era evidente que, si manteníamos nuestro derrotero, perderíamos de vista la tierra antes de romper el día. Estos pensamientos, con otros muchos igualmente espantosos, pasaban por mi mente con desconcertante rapidez, y durante unos momentos me tuvieron paralizado, e incapaz de hacer nada. La barca cortaba las aguas con terrorífica velocidad, desplegada al viento, sin un rizo en el foque ni en la vela mayor, con las bordas, deslizándose enteramente bajo la espuma. Fue realmente maravilloso que nos zozobrase, pues Augustus, como he dicho antes, había abandonado el timón, y yo estaba demasiado agitado para pensar en cogerlo. Mas, afortunadamente, la barca se mantuvo a flote, y poco a poco, fui recobrando mi presencia de ánimo. El viento seguía arreciendo espantosamente, y cada vez que nos alzábamos por un cabeceo de la barca, sentíamos romper la sola sobre nuestra bovedilla, inundándonos de agua. Pero yo tenía los miembros tan entumecidos que casi ni me daba cuenta de ello. Al fin, aguijoneado por la resolución que da la desesperación, corrí al mastil, y largué toda la vela mayor. Como era de esperar, cayó volando por fuera de la borda, y, al empapar cesta de agua, arrastró consigo al mastil. Este último accidente fue lo único que me salvó de la muerte inminente. Solo con el foque, navegué velozmente arrastrado por el viento, embarcando agua de cuando en cuando, pero libre del temor de una muerte inmediata. Empuñé el timón, y respiré con más libertad al ver que aún nos quedaba una esperanza de salvación. Augustus seguía, sin sentido en el fondo de la barca, y como corría inminente peligro de ahogarse, pues había unos treinta centímetros de agua donde él yacía, me las ingenié para medio incorporarlo, dejándole sentado, y pasándole por el pecho una cuerda que atea la argolla de la cubierta del tumbadillo. Arregladas así las cosas del mejor modo posible, en mi estado de agitación y entumecimiento, me encomendé a Dios, y me preparé a soportar lo que sobreviniese, con toda la fortaleza de mi voluntad. Apenas había tomado esta resolución, cuando de improviso un estrepitoso y prolongado alarido. Como si procediese de las gargantas de mil demonios, pareció envolver a la barca por todas partes. Jamás en la vida olvidaré la intensa angustia de terror que experimenté en aquel momento. Se me erizó el cabello. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, y que mi corazón cesaba de latir. Y sin ni siquiera alzar la vista para averiguar la causa de mi alarma, me desplomé sin sentido y cuán largo era sobre el cuerpo de mi compañero. Al volver en mí, me hallaba en la cámara de un ballenero. El pingüino que, se dirigía a Nantucket. Varias personas se inclinaban sobre mí, y Augustus, más pálido que la muerte, me daba fricciones en las manos. Al yerme abrir los ojos, sus exclamaciones de gratitud y alegría, excitaban alternativamente la risa y el llanto de los rudos personajes allí presentes. Entonces se nos explicó el misterio de nuestra salvación. Habíamos sido arrollados por el ballenero, que iba muy ceñido por el viento, para acercarse a Nantucket con todas las velas que podía aventurar desplegadas, y en consecuencia, venía casi en ángulo recto a nuestro derrotero. En la atalaya de Proa iban varios vigías, pero ninguno vio nuestra barca hasta el momento en que era ya imposible evitar el choque, y sus gritos de aviso eran los que me habían asustado de un modo tan terrible. Según me contaron, el enorme barco pasó inmediatamente sobre nosotros, con más facilidad que nuestra pequeña embarcación hubiera pasado por encima de una pluma, y sin notar el más leve impedimento en su marcha. Ni un grito, surgió de la cubierta de la víctima. Sólo se oyó un débil y áspero chasquido mezclado con el rugir del viento y del agua, al ser sumergida la frágil barca, y rozar por un instante la quilla de su destructor. Y eso fue todo. Creyendo que nuestra barca que, como se recordara, estaba desmantelada era un simple e inútil casco a la deriva, el Capitán Capitanete. Bloch, de New London siguió su ruta, sin preocuparse más del asunto. Por fortuna, dos de los vigías afirmaron resueltamente que habían visto a una persona en el timón, y hablaron de la posibilidad de salvarla. Siguió una discusión, cuando Bloch se encolerizó, y, después de un rato, dijo que no tenía ninguna obligación de estar vigilando constantemente los cascarones de nuez. Que su barco no estaba destinado a una tontería semejante, y que si había algún hombre en el agua, nadie tenía la culpa más que el propio interesado, y que podía ahogarse e irse al diablo, o goza por el estilo. Enderson, el primer piloto, al oír cosas de este jaez, se hizo cargo del asunto, tan justamente indignado como toda la tripulación, ante aquellas palabras que revelaban una horrenda crueldad. Bloch, habló claramente, al verse abollado por los marineros. Le dijo al capitán que era, digno de estar en galeras, y que desobedecería sus órdenes, aunque lo ahorcasen al poner pie en tierra. Sarandeando a Bloch, que se puso muy pálido, y no respondió nada, se dirigió a grandes zancadas a la popa, empuñó el timón, y con voz firme dijo. Abrir admiración orsa a la banda. La gente voló a sus puestos, y el barco viró diestramente. Todo esto había llevado casi cinco minutos, y las posibilidades de salvar a cualquiera eran muy escasas, admitiendo que hubiese alguien a bordo de la barca. Sin embargo, como el lector ha visto, Augustus y yo fuimos salvados, y nuestra salvación pareció deberse a dos de esas casualidades inconcebiblemente afortunadas que los sabios y los fiadosos atribuyen a la especial intervención de la Providencia. Mientras el barco permanecía al pario, el piloto mandó a riar el chinchorro, y saltó dentro de él con los dos hombres, de los que, según creo, afirmaban haberme visto al timón. Acababan de apartarse del costado del ballenero. La luna seguía brillando luminosamente, cuando el barco dio un violento bandazo a Barlovento, y Enderson, en el mismo instante, levantándose de su asiento, gritaba a la tripulación que calase. No decía nada más, repitiendo con impaciencia su grito. «¡Abrir admiración siad! Siad!» La tripulación cumplió la orden de retroceder con la mayor presteza. Mas ya el barco había dado la vuelta y lanzado de lleno en su marcha, aunque todos los marineros se esforzaban por acortar velas. A pesar del peligro del intento, el piloto se hació a las cadenas mayores en cuanto estuvieron a su alcance. Un nuevo y violento bandazo sacó el costado de estribor del barco fuera del agua casi hasta la quilla, y entonces se hizo evidente la causa de su ansiedad. Sujeto del modo más singular al terzo y relucientes casco, el pingüino estaba forrado y abadernado de cobre, y chocando violentamente contra él a cada movimiento del barco, se veía el cuerpo de un hombre. Después de varios esfuerzos inútiles, realizados durante los bandazos del barco, fui sacado al fin de mi peligrosa situación, y subido a bordo, pues aquel cuerpo era mío propio. Al parecer, uno de los pernos que sujetaban la madera del casco, se había salido y abierto, pasó a través de la chapa de cobre, y había detenido mi marcha, cuando yo pasaba por debajo del barco, fijándome de modo tan extraordinario a su fondo. La cabeza del perno, había atravesado por el cuello la chaqueta de lana verde que llevaba puesta, y me había rasgado la parte posterior de mi cuello entre dos tendones, hasta la altura de la oreja derecha. Inmediatamente me metieron en la cama, aunque parecía que mi vida se había extinguido por completo. No iba ningún médico a bordo. Pero el capitán me trató con todas las atenciones, para enmendar, supongo, a los ojos de la tripulación, su atroz conducta en la parte inicial de la aventura. Mientras tanto, Enderson se había vuelto a apartar del barco, aunque ahora soplaba un viento casi huracanado. No habían pasado muchos minutos cuando tropezó con algunos fragmentos de nuestra barca, y poco después uno de los hombres que le acompañaban le aseguró que, a intervalos, entre el rugir de la tempestad, oía un grito pidiendo auxilio. Esto indujo a los arriesgados marineros a perseverar en la búsqueda durante más de media hora, aunque el capitán Block les hacía reiteradas señales para que regresasen. Y aunque a cada minuto que pasaban sobre las aguas en tan frágil gote se exponían al más inminente y mortal peligro. Realmente, es casi imposible concebir como la diminuta embarcación en la que estaban pudo escapar de la destrucción ni un solo instante. Pero estaba construida para el servicio ballenero, y se hallaba provista, como tenía motivos para creerlo, de depósitos de aire, al modo de los botes salvavidas que se emplean en la costa de Galés. Después de haber buscado en vano durante el mencionado espacio de tiempo, decidieron regresar al barco. Más apenas habían tomado esta resolución cuando un débil grito surgió de un objeto oscuro que pasaba, flotando rápidamente cerca de ellos. Se lanzaron en su persecución y enseguida le dieron alcance. Resultó ser la cubierta intacta del tumbadillo del Ariel. Augustus se agitaba junto al mismo, al parecer en los últimos estertores de la agonía. Al cogerlo, vieron que estaba atado, con una cuerda a la flotante madera. Esta cuerda, como se recordara, era la que yo le había echado alrededor del pecho y anudado a la argolla, para mantenerle en posición erguida. Y al hacerlo así había preparado, sin saberlo, el medio de conservar su vida. El Ariel era de endeble construcción, y, al pasar por debajo del pingüino, su armazón saltó en pedazos lógicamente. La cubierta del tumbadillo, como era de esperar, fue levantada por la fuerza del agua al entrar allí, y, al ser separada de cuajo de las vigas maestras, quedó flotando con otros fragmentos, sin duda en la superficie, sosteniendo a flote a Augustus, quien escapó así de una muerte terrible. Hasta media hora después de haber sido puesto a bordo del pingüino, no pudo dar cuenta de sí, ni entender las explicaciones que le daban acerca de la naturaleza del accidente que le había sucedido a nuestra barca. Al fin, se rehizo del todo, y habló mucho de sus sensaciones mientras estuvo en el agua. La primera vez que recobró algo el conocimiento, se halló debajo del agua, girando con velocidad vertiginosa y atado con una cuerda que daba tres o cuatro vueltas muy apretadas cerca del cuello. Un instante después, se sintió elevado súbitamente. Su cabeza chocó violentamente con un cuerpo duro y volvió a sumirse en la inconsciencia. Al recobrarse de nuevo, se hallaba en plena posesión de sus sentidos, aunque tuviese en grado, sumo confusa y nublada la razón. Ahora se daba cuenta de que había sucedido algún accidente, y de que estaba en el agua, aunque tenía la boca por encima de la superficie, y podía respirar con cierta libertad. Tal vez en aquellos momentos la cubierta iba empujada velozmente por el viento, y él era arrastrado tras ella, como si flotase de espaldas. Naturalmente, mientras conservase aquella posición, era casi imposible que se ahogase. De pronto, un golpe de mar lo arrojó directamente sobre el puente, donde procuró mantenerse, lanzando a intervalos gritos de socorro. Exactamente un momento antes de ser descubierto por Mr. Enderson, se había visto obligado a soltar su asidero por falta de fuerzas, y, al caer en el mar, se había dado por perdido. Durante todo el tiempo de sus luchas, no había tenido el más leve recuerdo del Ariel, ni de ninguno de los asuntos relacionados con la causa de su desastre. Un vago sentimiento de terror y de desesperación, se había apoderado por completo de sus facultades. Cuando finalmente fue recogido, le habían abandonado todas sus facultades mentales. Y, como dije antes, llevaba casi una hora a bordo del pingüino hasta que se dio cuenta de su situación. Por lo que se refiere a mí, fui reanimado de un estado que bordeaba casi la muerte y después de haber probado en vano todos los demás medios durante tres horas y media, gracias a vigorosas fricciones con franelas mojadas en aceite caliente, procedimiento sugerido por Augustus. La herida de mi cuello, aunque tenía un aspecto terrible, era de poca importancia, en realidad, y me repuse pronto de sus efectos. El pingüino entró en puerto hacia las nueve de la mañana, después de haber capeado una de las borrascas más recias desencadenadas en Nantucket. Augustus y yo logramos llegar a casa de Mr. Barnard a la hora del desayuno, que, por fortuna, se había retrasado algo, debido a la reunión de la noche anterior. Imaginó que todos los que se sentaban a la mesa se hallaban demasiado fatigados para advertir nuestro aspecto de cansancio, pues, naturalmente, no hubiera resistido el más leve examen. Sin embargo, los muchachos de nuestra edad escolar pueden realizar maravillas para fingir, y creo firmemente que ninguno de nuestros amigos de Nantucket tuvo la más ligera sospecha de que la terrible historia contada por unos marineros en la ciudad acerca de que habían pasado por encima de una embarcación en el mar, y de que se habían ahogado unos treinta o cuarenta pobres diablos. Tenía que ver con nuestra barca Ariel, con mi compañero, y conmigo mismo. Los dos hemos hablado muchas veces del asunto, pero sin estremecernos jamás. En una de nuestras conversaciones, Augustus me confesó francamente que nunca en toda su vida había experimentado una sensación tan aguda del desaliento como cuando a bordo de nuestra pequeña embarcación, se dio cuenta del alcance de su embriaguez, y sintió que, se estaba hundiendo bajo los efectos de su influencia. Capítulo I En cuestiones de mero prejuicio En pro, o en contra nuestra, no solemos sacar deducciones con entera certeza, aunque se parta de los datos más sencillos. Podría imaginarse que la catástrofe que acabo de relatar, enfriaría mi incipiente pasión por el mar. Por el contrario, nunca experimenté un deseo, más vivo por las arriesgadas, aventuras de la vida del navegante que una semana después de nuestra milagrosa salvación. Este breve periodo fue suficiente para borrar de mi memoria la parte sombría, y para iluminar vividamente todos los aspectos agradables y pintorescos del peligroso accidente. Mis conversaciones con Augustus, se hacían diariamente más frecuentes, y más interesantes. Tenía una manera de referir las historias del océano más de la mitad de las cuales sospecho ahora que eran inventadas que impresionaba mi temperamento entusiasta, y fascinaba mi sombría, pero ardiente imaginación. Y lo extraño, era que cuando más me entusiasmaba en favor de la vida marinera, era cuando describía los momentos más terribles de sufrimiento y desesperación. Yo me interesaba escasamente por el lado alegre del cuadro. Mis visiones predilectas eran las de los naufragios, y las del hambre, las de la muerte o cautividad entre hordas bárbaras. Las de una vida arrastrada entre penas y lágrimas, sobre una gris y desolada roca, en pleno océano inaccesible y desconocido. Estas visiones, o deseos, pues tal era el carácter que asumían, son comunes, según me han asegurado después, entre la clase harto numerosa de los melancólicos, y en la época de que hablo, las consideraba tan sólo como visiones proféticas de un destino que yo sentía que se iba a cumplir. Augustus estaba totalmente identificado con mi modo de pensar, y es probable que nuestra intimidad hubiese producido, en parte, un recíproco intercambio en nuestros caracteres. Unos dieciocho meses después del desastre del Ariel, la caza armadora Joy de Bredenburque, según tengo entendido, estaba relacionada en cierto modo con los señores en Berby, de Liverpool estaba reparando y equipando para ir a la caza de la ballena al Bergantin Grand Bus. Era un barco viejo, y en malas condiciones para echarse a la mar, aun después de todas las reparaciones que se le hicieron. No llegó a explicarme al cabo de una hora, percibí claramente que el Bergantin, se ponía en movimiento, y me felicité a mí mismo por haber comenzado felizmente el viaje. Contento con esta idea, resolví tranquilizar mi espíritu en la medida de lo posible, y esperar el curso de los acontecimientos, hasta que pudiese cambiar mi caja por los más espaciosos, si bien apenas más confortables, alojamientos de la cámara. Mi primer cuidado, fue recoger el reloj, dejando la bujía encendida, fui serpenteando en la oscuridad, siguiendo los innumerables rodeos de la cuerda, en algunos de los cuales descubría que después de afanarme largo trecho, volvía a estar a dos pasos de mi primera posición. Por fin, llegué al clavo, y, apoderándome del objeto de mi viaje, regresé sin novedad. Me puse a buscar entre los libros de que había sido provisto tan abundantemente, y elegí uno que trataba de la expedición de Lewis y Clark a la desembocadura del Columbia. Con esta lectura, me distraje un buen rato, y cuando sentí que, me dominaba el sueño, apagué la luz, y enseguida, caí en un sueño profundo. Al despertarme sentí una extraña y confusa sensación en mi mente, y transcurrió algún tiempo antes de poder recordar las diversas circunstancias de mi situación. Pero, poco a poco, fui recordando todo. Encendí la luz para ver la hora en el reloj, pero se había parado, y, consiguientemente, me quedé sin medio alguno de averiguar cuánto tiempo había estado durmiendo. Tenía los miembros entumecidos, y hube de ponerme en pie entre las cajas para aliviarlos. Al sentir ahora, un hambre casi devoradora, me acordé del fiambre de cordero, del que había comido antes de irme a dormir, y que encontré excelente. Abrir admiración cual, no sería mi asombro al descubrir que se hallaba en completo estado de putrefacción. Esta circunstancia me llenó de inquietud. Pues, comparándola con la turbación mental que había experimentado al despertarme, sospeché que había estado durmiendo durante un tiempo exageradamente largo. La atmósfera enrarecida de la bodega podía haber contribuido algo a ello, y, a la larga, podía producir los efectos más serios. Me dolía mucho la cabeza. Me parecía que respiraba con dificultad, y, en una palabra, me sentía agobiado por una multitud de sentimientos melancólicos. Pero no me atrevía a abrir la trampa ni a hacer nada que llamase la atención, y, dando cuerda a mi reloj, me animé lo mejor que pude. Durante las insoportables veinticuatro horas que siguieron, nadie vino a yerme, y no pude menos de acusar a Augustus de la más grosera falta de atención. Lo que me alarmaba sobre todo, era que mi provisión de agua, se había reducido a medio cuartillo, y padecía muchísima sed, pues había comido salchichas de bologna en abundancia, después de la pérdida del cordero. Era tal mi inquietud, que no me distraían los libros. Además me dominaba el deseo de dormir, pero temblaba ante la idea de que pudiera existir en el viciado ambiente de la cala una influencia perniciosa, como la de las emanaciones de los braceros. Mientras tanto, los movimientos del bergantín, me indicaban que ya estábamos en alta mar, y un sordo mugido que llegaba a mis oídos, como desde una inmensa distancia, me permitió comprender que estaba soplando un vendaval de intensidad poco corriente. No me explicaba la ausencia de Augustus. Con seguridad que ya habíamos avanzado lo suficiente en nuestro viaje para poder ir arriba. Debía de haberle sucedido algún accidente. Pero por más vueltas que le daba a mi imagen, no daba con ninguna razón que explicara su indiferencia, dejándome tanto tiempo prisionero, a no ser que hubiera muerto repentinamente, o se hubiese caído por la borda. Y esta idea, se me hacía insoportable. Tal vez el bergantín había tropezado con vientos contrarios, y nos hallásemos aún en las cercanías de Nantucket. Pero tuve que abandonar esta idea, porque en este caso el barco tenía que haber virado varias veces. Y yo estaba plenamente convencido, a juzgar por la constante inclinación a babor, de que navegábamos con firme brisa de estribor. Además, aun suponiendo que nos hallásemos todavía cerca de la isla, ¿por qué no bajaba Augustus para informarme de esta circunstancia? Meditando de esta forma sobre mi solitaria y triste situación, resolví aguardar otras veinticuatro horas, y si no recibía ningún alivio, me dirigiría a la trampa, e intentaría hablar con mi amigo, o, al menos, respirar un poco de aire fresco, y renovar mi provisión de agua. Preocupado con estos pensamientos, y, a pesar de todos mis esfuerzos, caí en un profundo sueño, o, más exactamente, sopor. Mis ensueños fueron de los más terroríficos, y me sentía abrumado por toda clase de calamidades y horrores. Entre otros terrores, me veía asfixiado entre enormes almohadas, que me arrojaban demonios del aspecto más feroz y siniestro. Serpientes espantosas me enroscaban entre sus anillos, y me miraban de hito en hito con sus relucientes y espantosos ojos. Luego se extendían ante mi desierto sin límites, de aspecto muy desolado. Troncos de árboles inmensamente altos, secos, y sin hojas, se elevaban en infinita sucesión hasta donde alcanzaba mi vista. Sus raíces se sumergían bajo enormes cienadas, cuyas lugubres aguas yacían intensamente negras, serenas y siniestras. Y aquellos extraños árboles, parecían dotados de vitalidad humana, y balanceando de un lado para otro sus esqueléticos brazos, pedían clemencia a las silenciosas, aguas con los agudos y penetrantes acentos de la angustia y de la desesperación más acerva. La escena cambió, y me encontré, desnudo y solo, en los ardientes arenales del Sahara. A mis pies, se hallaba agazapado un fiero león de los trópicos. De repente, abrió sus ojos feroces, y se lanzó sobre mí. Dando un brinco convulsivo, se levantó sobre sus patas, dejando al descubierto sus horribles dientes. Un instante después, salió de sus enrojecidas fauces un rugido semejante al prueno, y caí violentamente al suelo. Sofocado en el paroxismo del terror, medio me desperté al fin. Mi pesadilla no había sido del todo una pesadilla. Ahora, al fin, estaba en posesión de mis sentidos. Las pezuñas de un monstruo enorme y real se apoyaban pesadamente sobre mi pecho. Sentía en mis oídos su cálido aliento, y sus blancos y espantosos colmillos brillaban ante mí en la oscuridad. Aunque hubieran dependido mil vidas del movimiento de un miembro o de la articulación de una palabra, no me hubiese movido ni hablado. La bestia, cualquiera que fuese, se mantenía en su postura, sin intentar ataque alguno inmediato, mientras yo seguía completamente desamparado, y, según me imaginaba, moribundo bajo sus garras. Sentía que las facultades físicas e intelectuales me abandonaban por momentos. En una palabra, sentía que me moría de puro miedo. Mi cerebro se paralizó, me sentí mareado, se me nubló la vista. Incluso las resplandecientes púpilas que me miraban, me parecieron más oscuras. Haciendo un postrer y supremo esfuerzo, dirigí una débil plegaria a Dios, y me resigné a morir. El sonido de mi voz pareció despertar todo el furor latente del animal. Se precipitó sobre mí. Pero cuál no sería mi asombro cuando, lanzando un sordo y prolongado gemido, comenzó a lamerme la cara y las manos con el mayor y las más extravagantes demostraciones de alegría y cariño. Aunque estaba aturdido y sumido en el asombro, reconocí el peculiar gemido de mi perro de Terranova, tigre, y las caricias que solía prodigarme. Era él. Sentí que se me agolpaba súbitamente la sangre en las sienes, y una vertiginosa y consoladora sensación de libertad y de vida. Me levanté precipitadamente de la colchoneta en que había estado echado, y, arrojándome al cuello de mi fil compañero y amigo, desahogué la gran opresión de mi pecho, derramando un raudal de ardientes lágrimas. Como en la anterior ocasión, mis ideas se hallaban en la mayor confusión al levantarme de la colchoneta. Durante un buen rato, me fue casi imposible coordinar mis pensamientos. Pero, muy gradualmente, fui recobrando mis facultades mentales, y volvieron de nuevo a la memoria los diversos detalles de mi situación. En vano traté de explicarme la presencia de tigre, y después de hacerme mil conjeturas acerca de él, me limité a alegrarme de que hubiese venido a compartir mi espantosa soledad y a reconfortarme con sus caricias. La mayoría quiere a sus perros, mas yo sentía por tigre un afecto más allá de lo común, y estoy seguro de que no había ningún ser que se lo mereciese más. Durante siete años, había sido mi compañero inseparable, y en muchas ocasiones, había dado prueba de todas las nobles cualidades que más apreciamos en los animales. De cachorro, le había arrancado de las garras de un perverso y ruin bellaco de Nantucket, que lo llevaba con una soga al cuello para tirarlo al mar. Y el perro me pagó esta deuda tres años después, salvándome del ataque de un ladrón en plena calle. Alcancé el reloj, y, aplicándomelo al oído, vi que se había vuelto a parar. Pero no me sorprendí mucho, pues estaba convencido a juzgar por el peculiar estado de mis sensaciones, que había dormido, como antes, durante un buen espacio de tiempo, sin poder determinar cuánto. Me abrazaba la fiebre, y ya no podía resistir la sed. Busqué a tiendas lo que me quedaba de mi provisión de agua, pues no tenía luz, ya que la bujía se había consumido por completo, y no podía encontrar la caja de fósforos. A tiendas alcancé el cántaro. Pero vi que estaba vacío. Indudablemente, Tigre había saciado su sed, así como había devorado el resto del cordero, cuyo hueso encontré muy mondado en la puerta de la caja. Podía comerme los salchichones medio podridos, pero desistía al pensar que no tenía agua. Estaba tan extremadamente débil, que al menor movimiento o esfuerzo me estremecía de arriba a abajo, como un asogado. Para colmo de males, el bergante encabeciaba, y daba violentos bandazos, y los barriles de aceite que había encima de mi caja, amenazaban caerse a cada momento, y cerrar de este modo el único paso de entrada y salida de mi escondite. Además, sufría horriblemente a causa del mareo. Estas consideraciones me decidieron a dirigirme a la trampa, a fin de pedir auxilio inmediato, antes de quedarme incapacitado por completo. Una vez que tomé esta resolución, busqué a tiendas la caja de fósforos y las velas. No sin trabajo, encontré los primeros. Pero como no diese con las velas tan pronto como esperaba pues recordaba casi exactamente el sitio donde las había puesto, dejé de buscarlas por el momento, y ordenando a Tigre que se estuviese quieto, emprendí con decisión mi camino hacia la trampa. En este intento, mi gran debilidad se hizo más patente que nunca. Solo con la mayor dificultad podía avanzar medio ágatas, y con frecuencia se me doblaban las piernas bruscamente. Cuando caía postrado de bruces, permanecía por espacio de varios minutos en completo estado de insensibilidad. Sin embargo, seguía esforzándome por avanzar poco a poco, temiendo a cada momento desmayarme entre los estrechos e intrincados recovecos de la estiva, en cuyo caso la muerte no se haría esperar. Por fin, haciendo un gran esfuerzo para avanzar con las pocas energías que me quedaban, mi frente chocó violentamente contra el canto de una enorme caja reforzada de hierro. Este accidente solo me dejó aturdido por unos instantes. Pero con indecible pena, descubrí que los rápidos y violentos balanceos del barco habían arrojado por completo la caía en medio de mi senda, de modo que el paso quedaba realmente obstruido. A pesar de mis esfuerzos, no pude moverla ni una pulgada, tan encajada quedó entre las cajas que la rodeaban, y el armazón del barco. Por tanto, a pesar de mi debilidad, tenía que abandonar la cuerda que me servía de guía, y buscar un nuevo paso, o saltar por encima del obstáculo, y reanudar la marcha por el otro lado. La primera alternativa, ofrecía demasiadas dificultades y peligros para no pensar en ella, sin estremecerse. En mi actual, estado de debilidad física y mental, me perdería infaliblemente en mi camino, si lo intentaba, y perecería miserablemente en medio de los lúgubres y repugnantes laberintos de la bodega. Por ello, procedí sin vacilar a reunir todas mis energías y mi voluntad para intentar, como mejor pudiese, saltar por encima de la caja. Al ponerme en pie con vistas a este fin, vi que la empresa era aún más ardua de lo que mis temores me habían hecho imaginar. A ambos lados del estrecho paso se levantaba una muralla de pesados maderos que a la menor torpeza mía podían caer sobre mi cabeza. O, si tal no sucedía, la senda podía quedar obstruida por detrás de mí, dejándome encerrado entre dos obstáculos. La caja era larga y difícil de manejar, y no presentaba ningún asidero. Traté en vano, por todos los medios que estaban a mi alcance, de asirme al borde superior, con la esperanza de poder subirme a mí mismo a pulso. Aunque lo hubiera alcanzado, es evidente que mis fuerzas no eran suficientes para la tarea que intentaba, así que era preferible, a este respecto, que no lo consiguiese. Finalmente, al hacer un esfuerzo desesperado para levantar la caja, sentí una fuerte vibración en el lado próximo a mí. Puse la mano ávidamente en el borde de las tablas, y descubrí que una, muy ancha, estaba floja. Con la navaja, que por fortuna llevaba conmigo, logré, después de mucho trabajo, desclavarla por completo. Al mirar por la abertura descubrí, con gran alegría mía, que no tenía tablas en el lado opuesto. En otras palabras, que carecía de tapa, siendo el fondo la superficie a través de la cual yo había abierto mi camino. Ya no tropecé con ninguna dificultad importante al seguir a lo largo de la cuerda. Hasta que, finalmente, llegué al clavo. Palpitándome el corazón, me puse en pie, y oprimí con suavidad la tapa de la trampa. Esta no se levantó con la facilidad que yo esperaba, y la empujé con más energía, aun temiendo que hubiera en el camarote alguna otra persona que no fuera mi amigo Augustus. Pero, con gran extrañeza mía, la puerta siguió, sin abrirse, y comencé a inquietarme, pues sabía que antes hacía falta poco o ningún esfuerzo para levantarla. La empujé vigorosamente, pero siguió firme. Empujé con todas mis fuerzas, y tampoco se dio. Empujé con furia, con rabia, con desesperación, pero desafiaba todos mis esfuerzos. Era evidente, a juzgar por lo firme de la resistencia, que el agujero había sido descubierto, y clavado, o que habían puesto encima algún peso enorme, por lo que era inútil tratar de levantarla. Mis sensaciones fueron de un extremado horror, y desaliento. En vano trataba de razonar sobre la probable causa de mi encierro definitivo. No podía coordinar las ideas, y, dejándome caer al suelo, me asaltaron, irresistiblemente, las más lugubres imaginaciones, en las que las muertes espantosas por sed, hambre, asfixia y entierro prematuro, me abrumaban como desastres inminentes que me acontecerían. Por fin, recobré algo de mi presencia de ánimo. Me levanté y palpé con los dedos, buscando las grietas o ranuras de la abertura. Al encontrarlas, las examiné detenidamente, para ver si salía alguna luz del camarote. Pero no se veía nada. Entonces metí la hoja de la navaja entre hallaz, hasta que di, con un obstáculo duro. Al rasparlo descubrí que era una sólida masa de hierro, la cual, por su peculiar ondulación al tacto cuando pasaba la hoja a lo largo de ella, deduje que era una cadena. El único recurso que me quedaba, era retroceder en mi camino hasta la caja, y abandonarme allí a mi tristeado, o intentar tranquilizar mi mente para meditar algún plan de salida. Así lo hice inmediatamente, y, después de vencer innumerables dificultades, regresé a mi alojamiento. Cuando queí, completamente exhausto, en la colchoneta, Tigre se tendió cuán largo era a mi lado, y parecía como si, con sus caricias, quisiera consolarme y darme ánimos. Pero lo extraño de su comportamiento concluyó por llamarme la atención. Después de lamerme la cara y las manos durante un rato, dejó bruscamente de hacerlo, y lanzó un sordo gemido. A partir de este momento, siempre que alargaba mi mano hacia él, lo hallaba invariablemente tumbado sobre el lomo, con las patas en alto. Esta conducta, repetida con frecuencia, me pareció extraña y no podía explicármela de ningún modo. Como el perro parecía afligido, pensé que se había hecho daño con algo, y, cogiéndole las patas, se las examiné una a una, pero no encontré rastro alguno de herida. Supuse entonces que tendría hambre, y le di un trozo de jamón, que devoró con avidez. Pero después reanudó sus extraordinarias maniobras. Me imaginé que estaba sufriendo, como yo, los tormentos de la sed, y ya iba a dar por buena esta conclusión, cuando se me ocurrió la idea de que no le había examinado más que las patas, y que tal vez estuviera herido en el cuerpo, o en la cabeza. Le toqué esta última cuidadosamente, sin encontrar nada. Pero, al pasarle la mano por el lomo, noté una ligera erección del pelo que se extendía por todo él. Palpándole con el dedo, descubrí una cuerda, y, al tirar de ella, hallé que le rodeaba todo el cuerpo. Al examinarla detenidamente, tropecé con una cosa que parecía un papel de cartas, sujeto con la cuerda de tal manera, que quedaba inmediatamente debajo de la paletilla izquierda del animal. Capítulo I Por último, mientras lo tengo... Tanteaba todo, y cuando tenía la cabeza junto al lastre, cerca de la abertura de la caja, y fuera de ella, percibí un débil brillo de luz en la dirección de la proa. Muy sorprendido, me dirigí hacia aquella luz que parecía estar a pocos pasos de mí. Apenas me moví del sitio con esta intención, cuando perdí completamente de vista aquel brillo, y para verlo de nuevo tuve que andar a lo largo de la caja hasta que recobré exactamente mi primitiva situación. Moviendo entonces la cabeza de un lado a otro con cuidado, vi que, caminando lentamente, y con la mayor precaución, en la dirección opuesta a la que había seguido al principio, podía acercarme a la luz, sin perderla de vista. Enseguida llegué a ella después de penoso camino a través de innumerables y angustiosos rodeos, y descubrí que la luz procedía de unos fragmentos de mis fósforos, que yacían en un barril vacío tumbado de lado. Mientras me invadía la extrañeza de encontrarlos en aquel sitio, puse la mano sobre dos o tres pedazos de cera de vela, que evidentemente habían sido mascados por el perro. Comprendí enseguida que había devorado toda mi provisión de velas, y perdí la esperanza de poder leer ya la nota de Augustus. Los restos de cera estaban tan amalgamados con otros desechos del barril, que renuncié a utilizarlos, y los dejé como estaban. Recogí como mejor pude los fósforos, de los que sólo había unas partículas, y regresé con ellos, después de muchas dificultades, a la caja, donde Tigre había permanecido. No sabía qué hacer ahora. La oscuridad que reinaba en la bodega era tan intensa, que no podía ver mis manos, aunque las acercase a la cara. Apenas distinguía la tira blanca de papel, y esto no mirándola directamente, sino volviendo hacia ella, la parte exterior de la retina, es decir, mirándola un poco de reojo. Así descubrí que llegaba a ser perceptible en cierta medida. De este modo, puede comprenderse la oscuridad de mi encierro. La nota de mi amigo, si realmente lo era, sólo venía a aumentar mi turbación, atormentando inútilmente mi ya debilitado y agitado espíritu. En vano le daba vueltas a una multitud de absurdos expedientes para procurarme los expedientes análogos a los que, en igual situación, imaginaría un hombre dominado por el sueño agitador del opio, todos y cada uno de los cuales le parecían, por turno, al soñador la más razonable, y la más descabellada de las ideas. Exactamente lo mismo que el razonamiento o las facultades imaginativas fluctúan, alternativamente, una tras otra. Por último, se me ocurrió una idea que me pareció razonable, maravillándome justamente de que no se me hubiese ocurrido antes. Coloqué la tira de papel sobre el dorso de un libro, y, reuniendo los fragmentos de los fósforos que había recogido del barril, los coloqué sobre el papel. Luego, con la palma de la mano, froté todo rápida y fuertemente. Una luz clara, se difundió inmediatamente por toda la superficie, y si hubiera habido algo escrito en ella, es seguro que no hubiese experimentado la menor dificultad en leerlo. Pero no había ni una sílaba. Sólo una blancura triste y desoladora. A los pocos segundos, se extinguió la luz, y sentí dentro de mí que mi corazón desfallecía con ella. He afirmado antes más de una vez que mi intelecto, en un período anterior a éste, se había hallado en un estado que bordeaba la imbecilidad. Es cierto que tuve intervalos de lucidez, y hasta momentos de energía, pero éstos fueron muy raros. Recuérdese que llevaba respirando durante muchos días la casi pestilencia a la atmósfera de un agujero cerrado en un buque ballenero, y que durante buena parte de este tiempo, había tenido insuficiente provisión de agua. En las últimas catorce o quince horas, me vi privado de ella, y tampoco había dormido durante este tiempo. Provisiones saladas de las excitantes, habían sido mi sustento principal, y, después de la pérdida del fiambre de cordero, mi único alimento, exceptuando las galletas, y de éstas apenas había comido, pues estaban demasiado secas y duras, para que las pudiese tragar. Mi garganta tumefacta y ardiente. Me sentía ahora, en un estado de fiebre, y me encontraba excesivamente mal. Esto explicará por qué, transcurrieron largas y angustiosas horas de abatimiento desde mi última aventura con los fósforos, hasta que se me ocurrió que, sólo había examinado una cara del papel. No intentaré describir todos mis sentimientos de rabia, pues, creía que me hallaba más colérico que cualquier otra cosa, cuando me di perfecta, cuenta del tremendo olvido que había cometido. El desatino no hubiera sido muy importante, si mi propia locura e impetuosidad, no lo hubiera hecho casi irreparable. En mi desaliento al no hallar ni una sola palabra en el papel, lo desgarré puerilmente, y arrojé sus pedazos, siendo imposible decir dónde. La parte más difícil del problema pude resolverla mediante la sagacidad de Tigre. Habiendo encontrado, tras largas pesquisas, un pedazo de nota, se la di a oler al perro, esforzándome en hacerle comprender que debía traerme el resto de ella. Con gran asombro mío pues yo no le había enseñado ninguna de las habilidades que dan fama a su raza, pareció entenderme en el acto, y rebuscándolo durante unos momentos, pronto encontré otro pedazo bastante grande. Me lo trajo, esperó un poco, y, rozando su hocico contra mi mano, parecía esperar mi aprobación por lo que había hecho. Le di un cariñoso golpecito en la cabeza, e inmediatamente volvió a sus pesquisas. Pasaron ahora, unos minutos antes de que volviese, pero cuando lo hizo, traía consigo una larga tira que completaba el papel perdido. Al parecer, sólo lo había roto en tres pedazos. Afortunadamente, encontré, sin dificultad, los escasos fragmentos de fósforos que quedaban, guiado por el brillo que N-4 tiene aún una o dos de las partículas. Mis dificultades me habían enseñado cuán necesario es la prudencia, y me tomé tiempo para reflexionar sobre lo que debía hacer. Consideré que era muy probable que hubiese algunas palabras escritas en la cara del papel que no había examinado. Pero, ¿cuál era esta cara? La unión de los pedazos no me daba ninguna pista a este respecto, aunque me asegurase que las palabras, si había alguna, se hallaban todas en una de las caras, y conectadas de manera apropiada, como habían sido escritas. Tenía la imperiosa necesidad de averiguar esta cuestión, sin lugar a dudas, porque el fósforo que quedaba sería totalmente insuficiente, para una tercera tentativa, si fallaba en la que ahora iba a ser. Coloqué el papel sobre un libro, como antes, y me senté unos momentos a meditar concienzudamente la resolución del asunto. Al fin, pensé que no era imposible que el lado escrito presentase algunas asperezas en su superficie, que un fino sentido del tacto podría reconocer. Decidí intentarlo, y pasé los dedos cuidadosamente sobre la cara que estaba hacia arriba. Pero no percibí nada absolutamente, y volví el papel, ajustándolo sobre el libro. Pasé de nuevo el índice con exquisita precaución, y descubrí un brillo muy débil, pero aún discernible, que seguía al paso del dedo. Pensé que este brillo debía provenir de algunas diminutas partículas del fósforo con que había cubierto el papel en la prueba anterior. Por tanto, la otra cara, la de abajo, era donde estaba lo escrito, si finalmente había algo escrito. Volví de nuevo la nota, y comencé a trabajar como anteriormente. En cuanto froté el fósforo, surgió un resplandor, como antes. Pero esta vez se distinguían varias líneas manuscritas, en grandes caracteres, y aparentemente en tinta roja. El resplandor, aunque suficientemente brillante, sólo duró un instante. Mas, si no hubiera estado tan excitado, hubiese tenido tiempo sobrado para repasar por completo las tres frases que aparecieron ante mí. Pues vi que eran tres. Sin embargo, en mi ansiedad por leer todo enseguida, sólo conseguí leer las siete últimas palabras, que decían así. «Coma sangre, tu vida depende de permanecer oculto». Si hubiera podido enterarme del contenido de toda la nota, del sentido completo del aviso que mi amigo había intentado enviarme, «Estoy convencido de que este aviso, aunque me hubiese revelado la historia del desastre más inexplicable, no me habría causado ni una pizca del horror atroz e inexpresable que me inspiró la advertencia fragmentaria recibida de aquel modo». Y, además, la palabra sangre, esa palabra suprema, tan rica siempre en misterios, sufrimientos y terrores, que trémula de importancia, se me aparecía ahora, que fría y pesadamente aisladas, como estaban, de las palabras precedentes para calificarla y darle precisión cayeron sus vagas sílabas, en medio de aquella sombría prisión, dentro de lo más recóndito de mi alma. Indudablemente, Augustus había tenido sus buenas razones para desearme que siguiese oculto, y me forje mil conjeturas acerca de lo que habría sucedido, sin dar con ninguna solución satisfactoria del misterio. Al volver de mi última expedición a la trampa, y antes de que mi atención se viese distraída por la singular conducta de Tigre yo, había tomado la resolución de hacerme oír a toda costa por la gente de a bordo, o, si esto no era posible, tratar de abrirme paso por el entrepuente. La casi seguridad que sentía de poder realizar uno de estos dos propósitos en último extremo, me había dado un valor que de otro modo no hubiese tenido para soportar los males de mi situación. Pero las pocas palabras que había sido capaz de leer, me quitaban estos últimos recursos. Y ahora, por primera vez, sentí todo lo extremado de mi triste suerte. En el paroxismo de desesperación, me arrojé de nuevo sobre la colchoneta donde, por espacio de un día y una noche, permancí en una especie de estupor, aliviado tan sólo por momentáneos intervalos de raciocinio y de recuerdos. Me volví a levantar al fin, y me puse a reflexionar sobre los horrores que me acorralaban. Apenas era posible que viviera otras veinticuatro horas sin agua, pues desde luego, no podía pasar más tiempo sin beber nada. Durante la primera parte de mi encierro, había consumido liberalmente los licores con que Augustus me había provisto. Pero sólo habían servido para excitar la fiebre, sin aplacar en lo más mínimo mi sed. Sólo me quedaba una pequeñísima cantidad de una especie de licor de melocoto muy fuerte, que me revolvía el estómago. Las salchichas se habían acabado, y del jamón quedaba tan sólo un pequeño trozo de corteza. Las galleras las había comido todas tigre excepto unos fragmentos de una de ellas. Para colmo de mis males, me di cuenta de que el dolor de cabeza se me intensificaba por momentos, sumiéndome en una especie de delirio que me afligía más o menos desde que caí dormido por primera vez. Llevaba ya varias horas, respirando con la mayor dificultad. Pero ahora cada vez que intentaba hacerlo sentía en el pecho un efecto espasmódico totalmente deprimente. Pero había aún otra causa de inquietud de índole muy distinta, y cuyos hostigantes terrores habían sido el principal acícate para decidirme a salir de mi estupor en la colchoneta. Era debida al comportamiento del perro. Primero observé una alteración en su conducta mientras frotaba el fósforo sobre el papel por última vez. Al tiempo de frotar el papel, acercó su nariz a mi mano gruñendo ligeramente. Pero estaba yo demasiado excitado para prestar atención a tal circunstancia. Poco después, como se recordara, me tumbé en la colchoneta, y caí en una especie de letargo. Luego sentí como un particular silbido, junto a mis oídos, y descubrí que procedía de tigre, que jadeaba anhelante en un estado de gran excitación, con los ojos relucientes en plena oscuridad. Le dirigí unas palabras, respondió con un sordo gemido y luego permaneció quieto. Enseguida volví a caer en mi sopro, del que desperté de nuevo de un modo similar. Esto se repitió tres o cuatro veces, hasta que por fin su conducta me inspiró tan gran temor, que me despabilé por completo. Tigre estaba echado ahora junto a la puerta de la caja, gruñendo medrosamente, aunque en tono bajo, y rechinando los dientes, como si estuviese violentamente convulso. No había duda alguna de que la falta de agua o la atmósfera viciada de la bodega le habían puesto rabioso, y no sabía qué hacer con él. No podía soportar la idea de matarlo, que ya parecía completamente necesaria para mi propia seguridad. Veía claramente sus ojos fijos en mí con expresión de la animosidad más fatídica, y a cada instante esperaba que se abalanzase sobre mí. Finalmente, no pudiendo soportar por más tiempo aquella terrible situación, decidí salir de la caja a todo riesgo, y matarlo, si su oposición lo hacía necesario. Para salir tenía que pasar precisamente por encima de su cuerpo, y él ya se había anticipado a mi designio, levantándose sobre las patas delanteras como percibí por el cambio de la posición de sus ojos, y enseñándome sus blancos colmillos, que eran fácilmente discernibles. Cogí los restos de la corteza del jamón y la botella que contenía el licor, los aseguré muy bien contra el cuerpo, junto con un gran cuchillo de trinchar que me había dejado Augustus, y, envolviéndomelo mejor que pude en mi chaquetón, hice un movimiento de avance hacia la boca de la caja. No bien acababa de hacer esto, cuando el perro saltó a mi garganta dando un sordo gruñido. Todo el peso de su cuerpo cayó sobre mi hombro derecho, y rodé violentamente hacia la izquierda, mientras el enfurecido animal pasaba por encima de mí. Caí de rodillas, quedando con la cabeza entre las mandas, y esto me libró de un segundo y furioso ataque, durante el cual sentí los agudos colmillos, oprimiendo vigorosamente la lana que envolvía mi cuello, sin que por fortuna lograse atravesar todos sus pliegues. Yo estaba ahora, debajo del perro, y en unos instantes, me hallaría completamente a su merced. La desesperación me dio fuerzas, y levantándome resueltamente, me desasí de él sacudiéndole con fuerza, y arrastrando conmigo las mantas de la colchoneta. Se las arrojé enseguida sobre él, y, antes de que pudiera salir entre ellas, atravesé la puerta, y la cerré, dejándole dentro. Pero en esta lucha, no había tenido más remedio que dejar caer el trozo de corteza de jamón, y todas mis provisiones quedaron, pues, reducidas a unos tragos de licor. Al pasar por mi mente esta reflexión me sentí movido por uno de esos accesos de perversidad que es de suponer que le hubiesen dado, en circunstancias similares, a un niño malcriado, y llevándome la botella a la boca, me bebí hasta la última gota, y la arrojé con rabia contra el suelo. Apenas se había apagado el eco del chasquido, cuando oí pronunciar mi nombre con voz impaciente, pero sigilosa, que venía de la dirección de Proa. Tan inesperada era cualquier cosa semejante, y tan intensa la emoción que me produjo el sonido, que en vano traté de contestar. Había perdido por completo la facultad del habla, y en la angustia que me producía el terror de que mi amigo me creyese muerto, y se retirase, sin intentar acercarse a mí, me levanté entre los cachivaches que había junto a la puerta de la caja, temblando convulsivamente, y haciendo esfuerzos sobre humanos para hablar. Aunque mi mundos hubieran dependido de una palabra mía, no hubiese podido articularla. Sentí de pronto un ligero movimiento entre el montón de maderas, un poco más allá de donde yo me hallaba. Enseguida el ruido se fue debilitando cada vez más, haciéndose más tenue, más lejano. Podré olvidar algún día los sentimientos que experimenté en aquel momento. Se iba alejando, mi amigo, mi compañero, de quien tenía derecho a esperar tanto, se iba alejando, me abandonaba, se había ido. Me dejaba morir miserablemente, me dejaba perecer en el más horrible y siniestro de los calabozos, y cuando una sola palabra, una sola sílaba me hubiese salvado, abrir admiración. Esa única sílaba no podía pronunciarla. Estoy seguro de que en aquellos instantes, sentí las angustias de la muerte mil veces agrandadas. Me empezó a dar vueltas la cabeza, y caí, mortalmente enfermo, contra el extremo de la caja. Al caerme, se desprendió del cinturón. El cuchillo giró por el suelo, produciendo un ruido metálico. Abrir admiración jamás, sonaron en mis oídos más vivamente los compases de la más dulce melodía. Escuché, con intensa ansiedad, para asegurarme del efecto que el ruido produciría en Augustus, pues sabía que la única persona que me había llamado por mi nombre no podía ser más que él. Todo permaneció en silencio durante unos momentos. Por fin, volví a oír la palabra «Arthur», repetida en voz baja, como por una persona que vacila. Al renacer la esperanza perdida recobré de golpe el habla, y grité con toda la fuerza de mi voz. «Abrir admiración Augustus». «Abrir admiración hay, Augustus». «Abrir admiración silencio». «Punto y coma calla, por Dios». Me contestó con voz trémula de agitación. «Estaré contigo inmediatamente, en cuanto pueda abrirme camino a través de la bodega». Durante un buen rato, le oí moverse entre la estiva, y cada momento me parecía un siglo. Al fin, sentí su mano sobre mi hombre, y, en el mismo instante, me puso una botella de agua en la boca. Solamente los que han sido redimidos súbitamente de las sombras de la tumba, o quienes hayan conocido los insoportables tormentos de la sed bajo circunstancias tan agravadas como las que me rodeaban en mi espantosa prisión, pueden darse idea de las indecibles delicias que proporciona un buen trago, el más exquisito de todos los placeres que pueda gozar el hombre. Cuando hube satisfecho en cierto grado la sed, Augustus sacó del bolsillo tres o cuatro patatas cocidas, que devoré con la mayor avidez. Traía una linterna sorda, y los gratos rayos de su luz me causaban no menos gusto que la comida y la bebida, pero yo estaba impaciente por saber la causa de su prolongada ausencia, y comenzó a contarme lo que había sucedido a bordo durante mi encarcelamiento. Capítulo I. El bergantín se hizo a la vela, como me había imaginado, a eso de una hora después de haberme dejado Augustus el reloj. Esto sucedía el 20 de junio. Se recordará que, por entonces, llevaba yo tres días en la cala. Y, durante este período, reinó tan constante agitación a bordo, especialmente en la cámara y en los camarotes, que mi amigo no había tenido tiempo de visitarme sin riesgo de que se descubriese el secreto de la trampa. Cuando al fin pudo venir, le aseguré que yo estaba lo mejor que podía estar, y por eso durante dos días no se inquietó mucho por mi situación, aunque acechase siempre una ocasión para bajar. Esta no la pudo hallar hasta el cuarto día. Varias veces durante este período había pensado contarle a su padre la aventura, para que subiese enseguida. Pero nos hallábamos a una corta distancia de Nantucket, y, por ciertas expresiones que se le habían escapado al Capitán Barnard, no era dudoso que me devolviese a tierra si se enteraba de que yo iba a bordo. Además, meditando sobre esto, Augustus, según me dijo, no se imaginaba que yo me hallase en tan gran necesidad, ni de que yo vacilase, en tal caso, de acercarme a gritar, junto a la trampa, para que me oyesen. Así, pues, tomando en consideración todo esto, decidió dejarme allí hasta que tuviera ocasión de visitarme sin que lo advirtieran. Esto, como dije antes, no sucedió hasta el cuarto día después de traerme el reloj, y el séptimo desde que entré por vez primera en la bodega. Bajo entonces, sin llevar agua ni provisiones, pues sólo se proponía en esta primera ocasión llamarme la atención, para que fuese desde la caja hasta la trampa, al tiempo que él subía al camarote, y desde allí me tiraba unas provisiones. Cuando descendió con este propósito me encontró dormido, roncando estrepitosamente. Por los cálculos que me hice sobre este punto, éste debió de ser el sopro en que caí precisamente después de mi regreso desde la trampa de recoger el reloj, y que, consiguientemente, debió de durar más de tres días con sus noches, por lo menos. Posteriormente he tenido razones tanto por mi propia experiencia como por el testimonio de los demás, para enterarme de los poderosos efectos o poríferas del hedor que despide el aceite de pescado rancio en sitios cerrados. Y cuando pienso en el estado de la cala en que me hallaba aprisionado, y el largo periodo durante el cual el bergantín había sido utilizado como ballenero, me inclino aún más a maravillarme de haberme despabilado de mi sueño, después de caer dormido, que no de haber permanecido durmiendo ininterrumpidamente durante el tiempo arriba especificado. Augustus me llamó en voz bajar primero, y sin cerrar la trampa. Pero no le contesté. Entonces cerró la trampa, y me llamó más fuerte, y, finalmente, a voces. Pero yo seguía roncando. No sabía qué hacer. Le llevaría algún tiempo recorrer el camino a través de la estiva hasta mi caja, y mientras tanto su ausencia podía ser notada por el capitán Barnard, quien necesitaba de sus servicios a cada momento, para arreglar y copiar papeles relacionados con los negocios del viaje. Por tanto, tras de reflexionarlo, decidió subir y esperar otra ocasión para visitarme. Se sintió más inducido a tomar esta resolución, porque mi sueño parecía ser de la naturaleza más tranquila, pues no suponía que me hubiese puesto malo por estar encerrado. Estaba justamente meditando sobre estos extremos, cuando le llamó la atención un extraño bullicio, que parecía proceder de la cámara. Saltó a través de la trampa lo más rápidamente posible, la cerró y abrió la puerta de su camarote. Apenas había puesto los pies en el umbral, cuando una pistola brilló en su cara y cayó derribado, al mismo tiempo, por el golpe de un espeque. Una mano vigorosa le sujetaba contra el suelo del camarote, oprimiéndole freamente la garganta. Pero pudo ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su padre estaba atado de pies y manos, y yacía tendido a lo largo de los peldaños de la escalera de la cámara, cabeza abajo, con una profunda herida en la frente, de la que emanaba un continuo chorro de sangre. No pronunciaba ni una palabra, y, al parecer, estaba morribundo. Sobre él se inclinaba el primer piloto, mirándole con expresión de diabólica burla, mientras le registraba detenidamente los bolsillos, de los que sacó una bultada cartera y un pronómetro. Siete de la tripulación El Cocinero Negro Entre ellos registraban los camarotes de Bavor en busca de armas, donde pronto se equiparon con fusiles y municiones. Además de Augustus, y del Capitán Barnard, había en total nueve hombres en la cámara, entre los cuales figuraban los más rufianes de la tripulación del Bergantín. Los villanos subieron a cubierta, llevándose a mi amigo con ellos, después de haberle atado las manos a la espalda. Se dirigieron directamente al castillo de Broa, que estaba trancado. Dos de los amotinados se apostaron allí, armados de hachas, y otros dos se situaban en la escotilla principal. Entonces el piloto gritó con voz estentoria. Punto y coma e, me oís, los de abajo. Arriba todos, uno a uno. Coma luego, anotar eso, abrir admiración, y no quiero protestas. Pasaron unos minutos sin que apareciese nadie. Por fin, un inglés, que se había enrolado corno aprendiz, subió llorando lastimosamente, y le suplicaba al piloto, de la manera más humilde, que no lo matase. La única respuesta, fue un hachazo en la cabeza. El pobre hombre cayó sobre la cubierta, sin lanzar un gemido. Y el cocinero negro, lo levantó en alto, como si fuera un niño, y lo tiró al mar. Al oír el golpe y la zambullida del cuerpo, los que estaban abajo no se atrevían a subir a la cubierta ni con promesas ni con amenazas. Hasta que alguien propuso que se les obligase a salir echándoles humo. Se produjo entonces una lucha general, y por un momento pareció posible que el bergantín fuera recuperado del poder de los amotinados. Pero éstos lograron al fin cerrar el castillo antes de que pudiesen salir más de seis de sus contrarios. Estos seis, al encontrar ante un número tan superior de enemigos, y sin armas, se entregaron después de una breve lucha. El piloto les dio muy buenas palabras, sin duda para inducir a que salieran a los que estaban abajo, pues podían oír perfectamente lo que se decía en cubierta. El resultado demostró su sagacidad, no menos que su diabólica villanía. Enseguida todos los que estaban en el castillo de Broa dieron a entender su intención de someterse, y, al subir uno por uno, fueron atados y luego tumbados boca arriba, en unión de los otros seis, siendo en total veintisiete los marineros que, no habían tomado parte en el motín. A esto siguió la escena de más horrible carnicería que cabe imaginarse. Los marineros maniatados, fueron arrastrados hasta la pasarela, donde estaba el cocinero con un hacha, golpeando a cada víctima en la cabeza mientras era arrojada al mar por los demás amotinados. De este modo perecieron veintidós, y Augustus se daba ya por perdido, esperando a cada momento que le tocase el turno. Mas pareció que los asesinos se cansaron, o que les desagrado en cierta medida su sangrienta labor. Para los cuatro prisioneros restantes, junto con mi amigo, que había sido llevado a cubierta con los demás, hubo tregua, mientras el piloto enviaba abajo porrón, y toda la partida de criminales se entregaba a una orgía que duró hasta la puesta del sol. Luego comenzaron a disputar sobre el destino de los supervivientes, que estaban a menos de cuatro pasos de distancia, y oían todo lo que decían. El licor parecía haber aplacado la sed de sangre de algunos de los amotinados, pues se oyeron varias voces en favor de que soltasen a los cautivos, con la condición de que se uniesen al motín y participasen de sus beneficios. Pero el cocinero negro que, a todos los aspectos, era un verdadero demonio, y que parecía tener tanta influencia, sino más que el piloto mismo, no quería escuchar proposiciones de tal índole. Y se levantó repetidas veces con el propósito de reanudar su tarea, junto a la pasarela. Por fortuna, estaba tan dominado por la borrachera, que fue detenido fácilmente por los menos sanguinarios de la partida, entre los cuales figuraba uno que se llamaba Dirk Peters. Este individuo era hijo de una india de la tribu de los Subsarocas, que viven en las fortalezas naturales de las Blacksids, cerca de las fuentes del Missouri. Su padre era un comerciante en pieles, según creo, o al menos relacionado en cierto modo con los establecimientos comerciales de los indios en el río Lewis. El tal Peters era uno de los hombres de aspecto más feroz que jamás he visto. Era bajo de estatura, no medía más que metro y medio, pero sus miembros eran de tipo hercúleo. Sus manos, especialmente, eran tan enormemente gruesas y anchas que apenas tenían forma humana. Sus brazos, así como sus piernas, estaban arqueadas del modo más singular, y parecía que no poseían flexibilidad alguna. Su cabeza era igualmente deforme, de tamaño inmenso, con una depresión en la coronilla como la suelen tener la mayoría de los negros y calva por completo. Para ocultar esta última deficiencia, que no era hija de los años, solía llevar una peluca de cualquier materia peluda que encontrase a mano, a veces la piel de un perro español o la de un oso grisamericano. En la ocasión a que me refiero llevaba puesta una de estas pieles de oso, lo que contribuía no poco a aumentar la natural ferocidad de su aspecto, el cual representaba el tipo característico del indio upsaroka. La boca le llegaba casi de oreja a oreja. Sus labios eran finos, y, como otras partes de su cuerpo, parecían desprovistos de la flexibilidad natural, de modo que su expresión corriente no variaba nunca bajo la influencia de cualquier emoción. Puede concebirse cuál era su expresión corriente considerando que los dientes los tenía excesivamente largos y prominentes, y que jamás los cubrían, ni siquiera parcialmente, los labios. Al echar una mirada rápida a este hombre se hubiera dicho que tenía una risa convulsa. Pero una mirada más detenida daba la escalofriante impresión de que si aquella expresión era de regocijo, este regocijo debía de ser el del demonio. Acerca de este singular personaje circulaban muchas anécdotas entre la gente de Marden Antuket. Estas anécdotas demostraban su fuerza prodigiosa cuando se hallaba excitado, y algunas de ellas hacían poner en duda su cordura. Mas, al parecer, a bordo del gran bus era mirado, en la época del motín, más con sentimientos de burla que de cualquier otra cosa. He hablado en particular de Dirk Peters porque, tan feroz como parecía, fue el principal instrumento de salvación de la vida de Augustus, y porque tendré frecuentes ocasiones de mencionarle en el curso de mi relato. Relato, permitidme que lo diga, que, en sus últimas partes, figuran incidentes de naturaleza tan completamente fuera de la experiencia humana, y por esta razón tan completamente fuera de los límites de la credulidad humana, que sigo escribiéndolo, sin esperanza de que me den crédito a todo lo que diré, aunque confío en que el tiempo y los progresos de la ciencia comprueben un día las más importantes e improbables de mis afirmaciones. Después de mucha indecisión, y de dos o tres disputas violentas, se resolvió que todos los prisioneros con excepción de Augustus, a quien Peters insistía de una manera burlesca en conservar como escribiente, debían ser dejados a merced de las olas en uno de los botes más pequeños. El piloto bajó a la cámara a ver si todavía estaba vivo el capitán Barnard, pues, como se recordara, quedó abajo cuando subieron los amotinados. Al poco rato reaparecieron los dos. El capitán, pálido como la muerte, pero algo repuesto de los efectos de su herida, dirigió la palabra a los marineros con voz casi inarticulada, pidiéndoles que no le casen en el bote, y que volviesen a sus deberes, prometiendo desembarcarlos donde quisieran, y no dar ningún paso, para entregarlos a la justicia. Era como hablar a los vientos. Dos de los rufianes, le cogieron por los brazos, y lo arrojaron al bote que estaba al lado del bergantín, el cual había sido arriado mientras el piloto se hallaba abajo. Los otros cuatro prisioneros que yacían sobre la cubierta fueron desatados, y se les ordenó que siguiesen al capitán, cosa que hicieron, si no poner la menor resistencia. A Augustus lo dejaron en su penosa situación, aunque forcejeaba, e imploraba únicamente la triste satisfacción de que le permitiesen decir adiós a su padre. Les dieron un puñado de galletas, y un cantaro de agua. Pero no les dieron mástil, vela, remos ni brújula. El bote fue remolcado unos minutos, durante los cuales los amotinados celebraron otra reunión, y luego cortaron el cable. Mientras tanto se había hecho de noche, no había luna ni brillaba ninguna estrella, y la mar estaba agitada y oscura, aunque no hacía mucho viento. El bote se perdió de vista instantáneamente, y pocas esperanzas podían abrigar los infortunados que iban en él. Sin embargo, este acontecimiento sucedió a punto 35-30 de latitud norte, y a 61-20 de longitud oeste, y, por consiguiente, a no gran distancia de las Islas Bermudas. Por eso, Augustus procuró consolarse con la idea de que el bote podía llegar a alcanzar tierra, o llegar suficientemente cerca de ellas para ser recogido por algún barco costero. El bergantín largó todas sus velas, y siguió el derrotero primitivo hacia el sudoeste. Los amotinados habían resuelto emprender una expedición de piratería, en la que, según pude reducir, se proponían interceptar el paso de un barco que iba de las Islas de Cabo Verde a Puerto Rico. Augustus fue desatado, sin que nadie le prestase atención alguna. Y quedó en libertad de acercarse a la escalera de la cámara. Dirk Peters le trataba con cierta amabilidad, y en una ocasión le salvó de la brutalidad del cocinero. Pero su situación seguía haciendo de lo más precario, pues los marineros se emborrachaban continuamente, y no podía fiarse de su buen humor ni de su despreocupación respecto a él. Sin embargo, la ansiedad que sentía por mí, me dijo, era lo más triste de su situación, y ciertamente jamás he tenido motivos para dudar de la sinceridad de su afecto. Más de una vez había decidido revelar a los amotinados el secreto de mi estancia a bordo, pero no se atrevió a hacerlo, en parte por el recuerdo de las atrocidades que ya había visto, y en parte por la esperanza de poder acudir pronto en mi auxilio. Para la realización de este último propósito estaba constantemente en acecho. Pero, a pesar de su permanente vigilancia, transcurrieron tres días desde que el bote había sido dejado a merced de las olas, sin que se presentase ninguna ocasión. Por fin, en la noche del tercer día, empezó a soplar un fuerte viento del este, y todos los marineros estuvieron ocupados en recoger velas. Durante la confusión que siguió, bajó sin que le viesen, y entró en el camarote. ¿Cuál no sería su horror y su pesar al descubrir que lo habían convertido en almacén de provisiones y material de a bordo, y que varias brasas de cadena vieja, que habían sido metidas debajo de la escala de toltilla, habían sido arrastradas de allí para dejar sitio a un arca, y estaban colocadas precisamente encima de la trampa? Apartarlas sin que lo notasen era imposible, y regresó a cubierta lo más rápidamente que pudo. Al llegar arriba, el piloto le cogió por la garganta, y, preguntándole qué había estado haciendo en la cámara, se disponía a arrojarlo al mar por la banda de babor, cuando su vida fue salvada una vez más por la intervención de Dirk Peters. A Augustus le pusieron las esposas de las que había varios pares a bordo, y le ataron fuertemente por los pies. Luego lo llevaron a la cámara de Proa, y lo arrojaron en una de las literas bajas, cerca de los baluartes del castillo de Proa, asegurándole que no volvería a poner los pies en la cubierta. Hasta que el bergantín dejase de serlo esta, fue la expresión del cocinero, que lo arrojó a la hamaca, y es difícil precisar lo que quería decir con esta frase. Sin embargo, todo el asunto resultó, en fin de cuentas, favorable para mi salvación, como se verá enseguida. Capítulo V Durante unos minutos después de que el cocinero hubiese abandonado el castillo de Proa, Augustus se entregó a la desesperación, pensando que jamás saldría vivo de aquella litera. Entonces tomó la resolución de revelar mi situación al primer hombre que se le acercase, creyendo que era preferible dejarme correr mi suerte con los amotinados que perecer de sed en la bodega, pues hacía diez días que yo estaba aprisionado, y mi cantar de agua sólo contenía una provisión para cuatro días. Mientras pensaba en esto, se le ocurrió la idea de si sería posible comunicarse conmigo por el camino de la Cala Mayor. En cualquier otra circunstancia, la dificultad y el azar de la empresa le hubieran impedido intentarlo. Pero ahora le quedaban muy pocas esperanzas de vida, y, por consiguiente, poco que perder. Por tanto, puso toda su alma en la tarea. Sus esposas eran la primera preocupación. Al principio no vio medio alguno de quitárselas, y temió fracasar nada más intentarlo. Pero un examen detenido le descubrió que los hierros entraban y salían a placer, con muy poco esfuerzo inconveniente, simplemente con encoger las manos. Pues aquella clase de esposas eran ineficaces para sujetar a personas jóvenes, cuyos huesos más pequeños ceden fácilmente a la presión. Luego se desató los pies, y, dejando la cuerda, de modo que pudiera ajustarse de nuevo fácilmente en caso de que bajase alguien, se puso a examinar el baluarte en el sitio donde se unía con la litera. La separación era aquí de tablas de pino blando, de una pulgada de grueso, y vio que, le costaría muy poco trabajo abrirse, camino a través de ellas. En aquel momento, se oyó una voz en la escalera del castillo de Proa, y tuvo el tiempo justo para ponerse la esposa de la mano derecha pues, no se había quitado la de la izquierda, y ajustarse el nudo corredizo de la cuerda a los tobillos, cuando bajó Dirk Peters, seguido de Tigre, que inmediatamente saltó a la litera, y se tumbó en ella. El perro había sido traído a bordo por Augustus, quien sabía el cariño que yo le tenía al animal, y pensó que, me agradaría tenerlo conmigo durante el viaje. Había ido a buscarlo a mi casa inmediatamente después de dejarme en la bodega, pero no se había acordado de decírmelo al traerme el reloj. Desde que estalló el motín, Augustus no había vuelto a verlo, y lo daba por perdido, suponiendo que lo habría echado por la borra alguno de los miserables villanos de la pandilla del piloto. Al parecer se había escondido en un agujero debajo de un bote, de donde no podía salir por falta de espacio para dar la vuelta. Por fin, Peters lo había sacado, y por una especie de sentimiento bondadoso que mi amigo, supo apreciar muy bien. Se lo llevó al castillo de Proa, para que le acompañase, dejando al mismo tiempo un trozo de cecina sálaga y patatas cocidas, con una lata de agua. Luego subió a cubierta, y prometió volver al día siguiente con más comida. Cuando se fue, Augustus se liberó de las esposas de ambas manos, y se desató los pies. Luego levantó la cabecera de la colchoneta en la que había estado echado, y, con su cortaplumas pues los rufianes no lo habían juzgado digno de registrarle, comenzó a cortar vigorosamente una de las tablas de la separación lo más cerca posible al fondo de la litera. Escogió este sitio porque, si tenía que interrumpirlo bruscamente, podía ocultar lo que estaba haciendo dejando caer la cabecera de la colchoneta en su posición adecuada. Pero durante el resto del día no le molestó nadie, y por la noche había cortado la tabla del todo. Hay que observar aquí que ninguno de los marineros de la tripulación ocupaba el castillo de Proa como dormitorio, pues desde el motín vivían todos juntos en la cámara, bebiendo y comiendo los víveres del almacén del capitán Barnard, y sin preocuparse más que de lo absolutamente necesario para la navegación del bergantín. Estas circunstancias nos favorecieron tanto a mí como a Augustus. Pues, si las cosas hubiesen sucedido de otro modo, le hubiera sido imposible llegar hasta mí, mientras que así pudo realizar con confianza su propósito. Pero amanecía ya antes de que completase el segundo corte de la tabla que estaba aproximadamente a unos treinta centímetros por encima del primero, dejando así una abertura suficientemente ancha para pasar con facilidad a la cubierta principal del entrepuente. Una vez aquí, se dirigió sin mucha dificultad a la escotilla principal inferior, aunque para ello tenía que te para lo alto de las pilas de barricadas de aceite, que llegaban casi hasta debajo de la cubierta, donde apenas quedaba espacio suficiente para su cuerpo. Al llegar a la escotilla se encontró con que Tigre le había seguido, deslizándose entre dos filas de barricas. Pero ya era demasiado tarde para intentar llegar hasta mí antes del amanecer, pues la mayor dificultad estribaba en atravesar la apretada estiva de la bodega inferior. Por eso, resolvió volverse y esperar a la noche siguiente. Con este fin, se puso a desapretar la tapa de la escotilla, de modo que se detuviese lo menos posible cuando volviese de nuevo. No bien acabo de aflojarla cuando Tigre saltó con ansia a la pequeña abertura que formaba, olfateó un momento, y lanzó un prolongado gemido, al tiempo que se ponía a escarbar, como si quisiera apartar la tapa con sus patas. Su comportamiento no ofrecía duda alguna. Se daba cuenta de que yo estaba en la bodega, y Augustus pensó que era posible que me encontrase, si lo dejaba bajar. Al mismo tiempo ideé un recurso para enviarme una nota, porque era muy de desear que yo no hiciese ningún intento por mi parte para salir de mi escondite, al menos mientras durasen aquellas circunstancias, pues no había ninguna certeza de que llegase hasta mí al día siguiente, como se proponía. Los acontecimientos posteriores demostraron lo afortunado de esta decisión, pues, si no hubiera sido porque recibí la nota, habría dado indudablemente con algún plan, por desesperado que fuese, para llamar la atención de la tripulación, y, en ese caso, hubiera sido más que probable que nos hubiesen matado a los dos. Una vez que decidió escribir, la dificultad estaba en procurarse materiales para hacerlo. Un mondadientes viejo, fue convertido rápidamente en pluma, y esto a tiendas, pues las entrecubiertas estaban más negras que el betún. El papel lo obtuvo arrancando la hoja posterior de una carta del duplicado de la carta falsificada para Mr. Ross. Este había sido el borrador original. Pero no pareciéndole bastante bien imitada la letra, Augustus había escrito otra, guardándose, por fortuna, la primera en el bolsillo de su chaqueta, donde acababa de encontrarla con tanta oportunidad. Sólo faltaba la tinta, pero el sustituto, fue encontrado enseguida por medio de una ligera incisión con el cortaplumas en la yema de un dedo, justamente por encima de la uña, de donde salió un copioso chorro de sangre, como suele suceder en las heridas de este lugar. La nota fue escrita lo mejor posible, dada la oscuridad y las circunstancias. En ella explicaba brevemente que había habido un motín, que el capitán Barnard había sido abandonado en un bote, y que yo podía esperar inmediato auxilio en lo que a las provisiones concernía, pero que no debía aventurarme en ningún movimiento. La carta concluía con estas palabras. «He garrapateado esto con sangre. Tu vida depende de permanecer oculto». Después de atar la tira de papel al perro, Augustus lo echó por la escotilla, y él regresó enseguida al castillo de Boa, donde no encontró ningún indicio de que hubiera bajado nadie de la tripulación durante su ausencia. Para ocultar el hueco de la partición, clavé la navaja por encima, y colgó un chaquetón de marinero que encontró en la litera. Luego volvió a ponerse las esposas, y a atarse la cuerda alrededor de los tobillos. Apenas acababa de terminar sus preparativos cuando bajó Dirk Peters, muy borracho, pero de un humor excelente, trayendo a mi amigo las provisiones para el día. Estas consistían en una docena de grandes patatas y grandes asasadas, y un jarro de agua. Se sentó un rato en un arca, junto a la litera, charlando libremente del piloto y de los asuntos generales del Bergantín. Su comportamiento era excesivamente caprichoso, y hasta grotesco. Hubo un momento en que Augustus se alarme mucho por su extraña conducta. Pero, al fin, subió a cubierta, murmurando la promesa de traer a su compañero una buena comida a la mañana siguiente. Durante el día, bajaron dos marineros de la tripulación arponeros, acompañados del cocinero, los tres casi en el último grado de la embriaguez. Lo mismo que Peters, no se abstuvieron de hablar sin reservas de sus planes. Al parecer estaban muy divididos entre sí en lo referente al derrotero definitivo, no estando de acuerdo en ningún punto, excepto en el ataque al barco que venía de las islas de Cabo Verde, y al que esperaban encontrar de un momento a otro. Por lo que podía deducirse de sus palabras, el motín no había estallado por cuestión de piratería. Una disensión personal del primer piloto contra el capitán Barnard había sido la causa principal. Ahora parecía haber dos bandos principales entre la tripulación. Uno capitaneado por el piloto, y otro por el cocinero. El primer bando, quería apoderarse del primer barco que pasase, y equiparlo en alguna de las islas de las Antillas, para dedicarlo a la piratería. Pero el último bando, que era el más fuerte, y entre cuyos partidarios se encontraba Dirk Peters, quería proseguir el derroteo primitivo del Bergantino en el Pacífico del Sur, para dedicarse a la pesca de la ballena, o a lo que aconsejasen las circunstancias. Las manifestaciones de Peters, que había visitado con frecuencia aquellas regiones, tenían gran peso, aparentemente, entre los amotinados, vacilantes, como estaban, entre sus confusas nociones de provecho y de placer. Peters les hablaba de un mundo de novedades y diversiones en las innumerables islas del Pacífico. De la perfecta seguridad, y de la libertad, sin trabas que podían disfrutar allí, y más particularmente de lo delicioso del clima, de los abundantes medios para darse buena vida, y de la voluptuosa belleza de sus mujeres. Sin embargo, no se había resuelto nada aún. Pero las escenas que pintaba el marinero mestizo se iban quedando grabadas en las ardientes imaginaciones de los marineros, y era muy probable que sus intenciones fueran las que finalmente surtieran su efecto. Los tres hombres se marcharon al cabo de una hora, y nadie más entró en el castillo de Proa en el resto del día. Augustus no se movió hasta que se acercó la noche. Luego se desembarazó de los cierros y de la cuerda, y se preparó para su tentativa. Encontró una botella en una de las lideras, y la llenó de agua del cántaro que le había dejado Peters, al tiempo que se llenaba los bolsillos de patatas frías. Para alegría suya, se encontró una linterna con un pequeño cabo de vela, que podía encender cuando quisiera, pues tenía en su poder una caja de fósforos. Cuando fue completamente de noche se deslizó por el agujero del mámparo, teniendo la precaución de arreglar las mantas de la litera, de modo que simularán el bulto de una persona acostada. Cuando pasó por el agujero colgó de nuevo el chaquetón. Como antes, para ocultar la abertura, maniobra esta que era fácil de ejecutar, pues no reajustó la tabla que había sacado hacia afuera. Se halló luego en el entrepuente, continuando su camino. Como antes, entre las barricas de aceite, y la parte inferior de la cubierta, hasta la escotilla principal. Al llegar a ésta encendió la vela, y bajó con gran dificultad entre la compacta estiva de la caja. Por unos momentos llegó a alarmarse, al advertir el hedor insoportable y denso de la atmósfera. Creyó que no era posible que yo hubiese sobrevivido a tan largo encierro, respirando un aire tan mal sano. Me llamó varias veces por mi nombre, sin obtener respuesta alguna, y sus temores parecían confirmarse así. El bergantín se balanceaba violentamente, con tal estrévito, que era inútil aplicar el oído para escuchar un ruido tan débil como el de mi respiración, o el de mi ronquido. Abrió la linterna, y la levantaba tan alto como podía cada vez que encontraba espacio suficiente, a fin de que, al observar yo la luz, pudiera comprender, si estaba vivo, que se acercaba el socorro. Sin embargo, no percibía reacción alguna mía, y la suposición de que yo había muerto comenzó a tener carácter de certeza para Augustus. No obstante, resolvió abrirse camino, si le era posible, hasta la caja, para salir de dudas respecto a la verdad de sus temores. Camino algún tiempo en el estado de ansiedad más lastimoso, hasta que encontró, por fin, el paso completamente obstruido, y no había ninguna posibilidad de seguir adelante. Vencido por la desesperación, se dejó caer sobre un montón de tablas, y empezó a llorar como un niño. Fue en aquel momento cuando oyó el ruido de la botella que yo había tirado. Afortunado, en verdad, fue aquel incidente, pues, por trivial que parezca, de él depende el destino de mi vida. Han transcurrido muchos años hasta que me enteré de este hecho, una vergüenza natural, y el remordimiento de su debilidad e indecisión le impidieron a Augustus manifestarme enseguida lo que, con una intimidad más profunda y sincera, se decidió a contarme después. Al encontrar obstruido su camino por multitud de obstáculos, que no podía vencer, decidió abandonar su empresa, y regresar al castillo de Proa. Antes de condenarle por esta decisión, deben tenerse en cuenta las terribles circunstancias que le rodearon. La noche avanzaba deprisa, y su ausencia podía ser descubierta. Esto sucedería inevitablemente si no se hallaba en su litera al romper el día. La vela se estaba agotando, y le sería muy difícil encontrar en la oscuridad el camino hacia la escotilla. También debe recordarse que tenía sus buenas razones para creerme muerto, en cuyo caso no resultaría ningún beneficio para mí llegando hasta la caja, y, en cambio, tropezaría con un mundo de peligrosa inutilidad alguna. Me había llamado repetidas veces, y no le había contestado. Yo llevaba once días con sus noches, sin más agua que la que contenía el jarro que él me había dejado, provisión que no era muy probable que yo hubiese economizado al comienzo de mi encierro, pues esperaba una pronta liberación. La atmósfera de la cala, por otra parte, debía de haberle parecido, al llegar desde el aire comparativamente puro del castillo de Proa, de naturaleza totalmente tóxica y muchísimo más intolerable de lo que me había parecido a mí al tomar posesión de mi alojamiento en la caja, pues entonces la escotilla llevaba muchos meses abierta. Añádase a estas consideraciones las escenas de sangre y terror que había presenciado últimamente mi amigo. Su encierro, sus privaciones y sus milagrosas escapadas de la muerte, junto con la frágil y equívoca situación en que se hallaba su vida, circunstancias todas ellas capaces de quitar las energías al más fuerte, y el lector se explicará fácilmente, como yo me lo he explicado, esta aparente falta de amistad y de fidelidad, con sentimientos más bien de pena que de resentimiento. El chasquido de la botella se oyó claramente. Pero Augustus no estaba seguro de, si procedía de la cala. Sin embargo, la duda fue suficiente para hacerle perseverar. Trepó por los objetos amontonados casi hasta el techo y luego, esperando un momento de calma en los balanceos del barco, me llamó lo más fuerte que pudo, sin preocuparse por el momento de que pudiera oírle la tripulación. Se recordará que en esta ocasión oí su voz, pero estaba yo tan completamente dominado por una violenta agilación, que no fui capaz de contestarle. Convencido ahora, de que sus peores aprehensiones estaban bien fundadas, descendió con ánimo de volverse al castillo de Proa sin pérdida de tiempo. En su precipitación derribó unas pequeñas cajas cuyo ruido hoy por casualidad, como se recordara, ya había avanzado mucho en su retirada, cuando el ruido del cuchillo le hizo vacilar de nuevo. Volvió sobre sus pasos inmediatamente, y, tepando a lo alto de la estiva por segunda vez, me llamó por mi nombre, tan fuerte como antes, en un momento de calma del barco. Esta vez pude contestarle. Lleno de alegría al descubrir que estaba vivo, resolvió vencer todas las dificultades y peligros para llegar hasta mí. Sorteando lo más rápidamente posible el laberinto de la estiva por la que estaba rodeado, halló al fin un hueco que ofrecía mejor camino, y, después de una serie de luchas, llegó a la caja completamente extenuado. Capítulo vi los puntos principales de esta narración, me los comunicó Augustus mientras permanecimos junto a la caja. Hasta más tarde, no me enteré por completo de todos los detalles. Tenía mucho miedo de que lo echasen de menos, y yo ardía en deseos de salir de aquella detestable cárcel. Decidimos dirigirnos enseguida al agujero del mámparo, junto al cual yo había de permanecer por el momento, mientras Augustus salía a hacer un reconocimiento. Dejar a Tigre en la caja era cosa que ninguno de los dos podíamos soportar. Mas, por otra parte, no sabíamos qué hacer. El animal parecía estar ahora completamente tranquilo, y ni siquiera percibíamos el ruido de su respiración al acercar el oído a la caja. Yo estaba convencido de que estaba muerto, y decidí abrir la puerta. Lo encontramos tendido cuán largo era, aparentemente sumido en un profundo sopro, pero vivo todavía. No había tiempo que perder, pero yo no me avenía a abandonar a un animal que por dos veces había sido el instrumento para salvar mi vida, sin antes intentar algo para salvar la suya. Por eso, lo arrastramos lo mejor que pudimos, aunque con grandes dificultades y fatigas. Augustus, a veces, tenía que tepar, con el enorme perro en brazos por encima de los obstáculos que aparecían en nuestro camino, cosa que a mí me era totalmente imposible realizar por la debilidad que me dominaba. Por fin, llegamos al agujero, y cuando Augustus hubo salido, pasamos a Tigre. No había ocurrido ninguna novedad, y dimos, gracias a Dios por habernos librado del inminente peligro que acabábamos de correr. Por el momento, se combinó en que yo me quedase cerca del agujero, a través del cual mi compañero podría facilitarme parte de su provisión diaria, y porque allí tenía la ventaja de respirar una atmósfera relativamente pura. Como explicación de algunos puntos de este relato, en el que he hablado tanto de la estiva o colocación del cargamento del Bergantín, y que pueden parecer oscuros a aquellos de mis lectores que no hayan visto cargar un barco, debo decir aquí que el modo como se había hecho tan importante trabajo a bordo del Grand Bus era un vergonzoso ejemplo de negligencia por parte del Capitán Barnard, quien no era ciertamente un marino tan cuidadoso y experimentado como lo exigía imperiosamente la arriesgada índole del servicio que se le había encomendado. Una estiva adecuada no puede realizarse de una manera descuidada, y muchos accidentes desastrosos, incluso dentro de los límites de mi propia experiencia, se deben a ignorancia o negligencia en este particular. Los barcos costeros, que suelen cargar y descargar deprisa y atropelladamente, son los más expuestos a desgracias por no prestar la debida atención a la estiva. Lo más importante, es que no haya ninguna posibilidad de que ni el cargamento ni el lastre, cambien de posición por violentos que puedan ser los balanceos del barco. Para esto, hay que prestar mucha atención ¿no? Sólo al bulto que se carga, sino a su naturaleza, y si el cargamento es sólo parcial o total. En la mayoría de los casos la estiva se realiza por medio de un gato. De este modo, un cargamento de tabaco o de harina queda tan oprimido por la presión del gato en la cala del barco, que los barriles o toneles, al descargarlos, están completamente aplastados, y tardan algún tiempo en recobrar su aspecto original. Sin embargo, se recurre al gato principalmente para obtener más espacio en la cala. Pues un cargamento completo de cualquier clase de mercancías, tal como el tabaco o la harina, no hay peligro alguno de desplazamiento, o, al menos, no ocasiona perjuicios. Se han dado casos, ciertamente, en que este sistema del gato ha acarreado lamentables consecuencias, por causas completamente distintas a las del peligro de desplazamiento de los fardos. Por ejemplo, un cargamento de algodón, fuertemente comprimido en determinadas condiciones, se ha dilatado luego hasta el punto de abrir el casco del buque. Y no hay duda alguna de que lo mismo sucedería en el caso de un cargamento de tabaco, cuando sufre su fase usual de fermentación, si no fuera por los intersticios que quedan entre la redondez de los toneles. Cuando se trata de un cargamento parcial, el peligro reside principalmente en el desplazamiento de los bultos, y hay que tomar siempre precauciones para evitar semejante contratiempo. Sólo los que han capeado un violento temporal, o, más bien, quienes han experimentado el balanceo del barco en una calma repentina después de una tempestad, pueden formarse idea de la tremenda fuerza de los embates del mar, y del consiguiente impetu terrible que se da a todas las mercancías sueltas que van a bordo. Por eso es obvia la necesidad de una estiva cuidadosa cuando el cargamento es parcial. Estando al pairo especialmente con una pequeña vela de poa, un barco que, no tenga bien modelados los costeros, se inclina a menudo sobre una banda, u otra. Esto suele suceder cada quince o veinte minutos por término medio, sin que se ocasionen serias consecuencias, siempre que la estiva esté bien hecha. Pero si ésta se ha amontonado descuidadamente, al primúmero de estos recios bandazos toda la carga cae del lado del barco que se inclina hacia el agua, impidiéndole recobrar el equilibrio como debiera recobrarlo necesariamente. Se llena de agua en pocos instantes, y se hunde. No es exageración decir que la mitad, por lo menos, de los naufragios que ocurren durante los racios temporales, pueden atribuirse a desplazamiento de la carga o del lastre. Cuando se embarca un cargamento parcial de cualquier clase, éste, después de haberlo apretado lo más compactamente posible, debe cubrirse con una capa de fuertes tablones extendidos de costado a costado del barco, fuertemente apuntalados con estacas que llegan hasta las tablas de arriba, asegurando así cada cosa en su lugar. Cuando el cargamento es de grano o de mercancías similares, se precisan, además, precauciones adicionales. Una cala completamente llena de grano al salir del puerto, sólo contiene tres cuartas partes al llegar a su destino, grano, aunque al medirlo el consignatario, fanega por fanega, rebasen con mucho a causa de la hinchazón del grano la cantidad consignada. Este resultado se debe a que se asienta durante la travesía, y tanto más sensiblemente cuanto peor tiempo ha hecho. Aunque el grano embarcado a granel vaya bien asegurado con tablones y puntales, si el viaje es largo, puede desplazarse y acarrear las más terribles calamidades. Para impedir esto, se recurre a muchos sistemas antes de salir del puerto para asentar lo más posible el cargamento. Y para esto, se conocen diversas invenciones, entre las que pueden mencionarse la que consiste en meter cuñas en el grano. Mas incluso después de hacer todo esto, y de tomarse toda clase de molestias para asegurar los tablones, ningún marinero que conozca su oficio, se sentirá totalmente seguro durante un temporal algo violento con cargamento de grano a bordo, y mucho menos si el cargamento es parcial. Sin embargo, hay centenares de barcos de cabotaje en nuestras costas, y, al parecer, muchos más en los puertos de Europa, que navegan a diario con cargamentos parciales, incluso de las especies más peligrosas, sin tomar precaución alguna. Lo asombroso es que no suceda más desastres de los que ocurren. Un ejemplo lamentable de descuido que yo conozco fue el caso del Capitán Joel Risse, de la Goleta Firefi, que se hizo a la mar en Rittmond-Virginia, para Madeira, con cargamento de maíz, el año 1825. El citado Capitán había hecho muchos viajes, sin accidentes serios, aunque tenía la costumbre de no prestar atención a la estiva, más que para asegurarla de la manera corriente. Nunca había navegado con cargamento de grano, y en esta ocasión cargó el maíz a granel, llenando poco más de la mitad de la cala. Durante la primera parte del viaje no se encontró más que con brisas ligeras. Pero cuando se hallaba un día de Madeira, se levantó un fuerte ventarrón del ne, que le obligó a ponerse al pairo. Dejó la Goleta al viento solo con él, trinquete con dos rizos, y navegó como pudiera esperarse que lo hiciera cualquier barco, sin embargar ni una gota de agua. Pero a la noche se ramainó el viento y la Goleta comenzó a balancearse con más inestabilidad que antes, marchando bien, sin embargo, hasta que un fuerte bandazo la tumbó sobre el costado de Estribor. Entonces se oyó que el maíz se desplazó pesadamente, y con la fuerza del embate, rompió la escotilla principal. El barco se fue a pique como un rayo. Esto sucedió a la vista de un balandro de Madeira, que recogió a uno de los tripulantes, la única persona salvada, y que aguantaba como a la Tempestad con tan perfecta seguridad como, lo hubiera hecho el chinchorro mejor gobernado. La Estriba a bordo del Gran Bus, se había hecho desmañadamente. Si se puede llamar Estriba a lo que era poco más que un confuso amontonamiento de barricas de aceite y aparejos de barco. Ya he hablado de la clase de artículos que había en la cala. En el entrepuente, quedaba espacio suficiente, para mi cuerpo como, ya dije entre las barricas y el techo. Alrededor de la escotilla principal, quedaba un espacio vacío, y otros varios espacios de bastante consideración, quedaban en la Estriba. Cerca del agujero que Augustus había abierto a través del mámparo, había espacio suficiente, para toda una barrica, y en este espacio, me vi cómodamente situado por él pronto. En el momento en que mi amigo, llegó a la litera, y se volvió a poner las esposas y la cuerda, era ya completamente de día. Verdaderamente nos salvamos por un pelo. Pues apenas acababa de arreglar todas las cosas, cuando bajó el piloto con Dirk Peters, y el cocinero. Estuvieron hablando durante un rato, acerca del barco de Cabo Verde, y parecían estar muy impacientes por su aparición. Luego el cocinero se acercó a la litera en que estaba Augustus, y se sentó cerca de la cabecera. Desde mi escondite podía verlo y oírlo todo, porque el trozo de madera cortado no había sido puesto en su lugar, y yo me temía a cada momento que el negro se apoyase contra el chaquetón, que estaba colgado para ocultar la abertura, en cuyo caso se habría descubierto todo, y seguramente nos hubieran matado inmediatamente. Pero prevaleció nuestra buena estrella, y, aunque el arrozó con frecuencia cuando el barco se balanceaba, nunca se apoyó lo suficiente para llegar a un descubrimiento. La parte inferior del chaquetón había sido cuidadosamente ajustada al ámparo, de modo que el agujero no podía verse por su balanceo a uno y otro lado. Durante todo este tiempo, Tigre permanecía a los pies de la litera, y parecía haber recobrado en cierta medida sus facultades, pues yo le vi abrir de cuando en cuando los ojos, y lanzar un largo resoplido. Después de unos minutos, el piloto y el cocinero subieron al puente, dejando solo a Dirk Peters, quien, tan pronto como se marcharon, fue a sentarse en el mismo sitio que había ocupado el piloto, comenzó a hablar muy amablemente con Augustus, y pudimos ver que su borrachera, cuando se hallaba delante de los otros dos, era fingida. Respondió a todas las preguntas de mi amigo con entera libertad. Le dijo que, no tenía ninguna duda de que su padre había sido recogido, porque había lo menos cinco velas a la vista antes de ponerse el sol el día que, lo habían abandonado en el bote. Y empleaba otro lenguaje de naturaleza consoladora que me produjo tanta sorpresa como satisfacción. Realmente, comenzaba a abrigar esperanzas de que por intermedio de Peters llegaríamos a hacernos de nuevo dueños del Bergantín, y esta idea se la manifesté a Augustus tan pronto como tuve una oportunidad. Creía que era posible, pero insistía en la necesidad de obrar con la mayor cautela al intentarlo, pues la conducta del mestizo parecía inspirada tan solo por el capricho más arbitrario, y realmente era muy difícil saber si en algún momento estaba en su juicio cabal. Peters subió a cubierta al cabo de una hora, y no volvió hasta mediodía, para traerle a Augustus una buena ración de carne salada y budín. De todo esto, cuando nos dejó solos, comí ávidamente, sin volver a meterme en el agujero. No bajó nadie más al castillo de Boa durante el resto del día, y por la noche me metí en la litera de Augustus, donde dormí dulce y profundamente hasta ser casi de día, en que me despertaron unos ruidos que se sentían en la cubierta, y me volví a mi escondrijo más que a prisa. Cuando fue plenamente de día, vimos que Tigre había recobrado sus fuerzas casi por completo, y no dio ningún síntoma de hidrofobia, pues bebió con gran ávides un poco de agua que Augustus le ofreció. Durante el día, recuperó todo su vigor y apetito. Su extraña conducta había sido debida, sin duda, a la naturaleza deletería de la atmósfera de la cala, pues no tenía relación con la rabia canina. No dejaba de felicitarme por haber insistido en traerle conmigo de la caja. Estábamos entonces a treinta de junio, y hacía trece días que el gran bus había salido de Nantucket. El dos de julio bajo el piloto, borracho como de costumbre, pero de un humor excelente. Se dirigió a la litera de Augustus, y dándole una palmada en la espalda, le preguntó si pensaba portarse bien si le dejaba suelto, en cuyo caso le prometía que no tendría que volver más a la cámara. Naturalmente, mi amigo le contestó de una manera afirmativa, y entonces el rufián le puso en libertad, después de hacerle beber un trago de ron de un frasco que sacó del bolsillo de su chaqueta. Luego subieron los dos a la cubierta, y no volvía a ver a Augustus durante unas tres horas, en que bajó, con la buena noticia de que había obtenido permiso para merodear por el bergantín a su gusto, desde el palomayor a la proa, y que le habían ordenado que durmiese, como de costumbre, en el castillo de Proa. También me trajo una buena comida y abundante provisión de agua. El bergantín seguía aún navegando hacia el barco que venía de Cabo Verde, y se encontraba a la vista una vela que creían ser la que andaban buscando. Como los acontecimientos de los ocho días siguientes, fueron de poca importancia, y no tienen relación directa alguna con los principales incidentes de mi relato, los transcribiré en forma de diario, pues no quiero omitirlos por completo. 3 de julio. Augustus me proporcionó tres mantas, con las que me he formado una cama confortable en mi escondite. No ha bajado nadie durante el día, excepto mi amigo. Tigre tomó su sitio en la cama, junto a la abertura, y durmió pesadamente, como si no estuviese aún completamente restablecido de los efectos de su enfermedad. Al anochecer, una racha de viento sorprendió al bergantín antes de que hubiese tiempo para arriar velas, y casi lo hizo zozobrar. La ráfaga pasó inmediatamente, sin más daño que la desgarradura de la vela de la cofa del trinquete. Dirk Peters ha tratado a Augustus con gran bondad durante todo el día, y ha tenido una larga conversación con él respecto al Océano Pacífico y a las islas que había visitado en dicha región. Le preguntó si no le gustaría más ir, con los amotinados a una especie de viaje de exploración y de recreo por aquellas zonas, pero le dijo que los marineros iban inclinándose gradualmente en favor de las ideas del piloto. A esto Augustus juzgó oportuno responder que le gustaría mucho una aventura semejante, puesto que no podía hacer nada mejor, siendo preferible cualquier cosa a la vida de piratería. 4 de julio. El barco que se hallaba a la vista resulte ser un pequeño bergantín que venía de Liverpool, y lo dejaron pasar sin molestarlo. Augustus se pasó casi todo el día sobrecubierta, a fin de obtener toda la información que pudiese respecto a las intenciones de los amotinados. Estos tenían frecuentes y violentas reyertas entre sí, en una de las cuales un arponero, Jim Bonner, fue arrojado por la borda. La banda del piloto iba ganando terreno. Jim Bonner pertenecía a la pandilla del cocinero, de la que era partidario Peters. 5 de julio. Al romper el día, se levantó una brisa revuelta del oeste, que al mediodía, se convirtió en huracán, de modo que el bergantín, tuvo que reducir todo el velamen al cangrejo, y al trinquete. Al arriar la vela de la cofa del trinquete, Sims, uno de los marineros que pertenecía a la banda del cocinero, cayó al mar. Como estaba muy borracho, se ahogó, sin que nadie hiciese el menor esfuerzo por salvarle. El número total de personas, quedaba reducido a trece, a saber. Dirk Peters, Seymour, el cocinero negro, Jones, Grayley, Artman Rogers y William Allen, de la partida del cocinero. El piloto, cuyo nombre no supe nunca, Absalomix, Quilson, Juan Unti Richard Parker, del bando del piloto. Además, Augustus y yo. 6 de julio. La tempestad duró todo este día, soplando fuertes ráfagas acompañadas de lluvia. El bergantín emarcó una gran cantidad de agua por las costuras de sus tablones, y una de las bombas no ha cesado de funcionar continuamente, viéndose obligado a Augustus a hacer su turno también. Justamente al crepúsculo, pasó un gran buque muy cerca de nosotros, sin que fuese descubierto hasta que estuvo al alcance de la voz. Era de suponer que el barco fuese aquel sobre el que los amotinados estaban al acecho. El piloto le habló, pero el ruido de la tempestad impidió oír la respuesta. A las once, embarcamos una ola en medio del buque, que arrancó buena parte del antepecho de bábor, y nos causó otros daños leves. Hacia el amanecer, la tempestad había amainado, y al salir el sol casi, no soplaba el viento. 7 de julio. Hubo una fuerte marejada todo este día, durante la cual el bergantín, que es ligero, se balanceé excesivamente, por lo que muchos objetos rodaron sueltos por la cala, como oí claramente desde mi escondrijo. He sufrido mucho a causa del mareo. Peters tuvo una larga conversación con Augustus, y le dijo que dos marineros de su bando, Greely y Allent, se habían pasado al del piloto, decididos a hacerse piratas. Le hizo varias preguntas a Augustus, a quien no comprendió perfectamente. Durante parte de la tarde el buque hacía mucha agua, y poco se podía hacer para remediarlo, pues era ocasionado por latirantes del bergantín, entrando el agua a través de sus costuras. Con la lona de una vela, que echamos en la parte de abajo de las amuras, conseguimos taponar las vías de agua. 8 de julio. Al salir el sol, se levantó una ligera brisa del este, cuando el piloto ordenó poner rumbo al sudoeste, con la intención de dirigirse a alguna de las islas de las Antillas, y poner en práctica sus proyectos de piratería. Ni Peters ni el cocinero hicieron oposición alguna, al menos ninguna que se enterase a Augustus. Se abandonó toda idea de apoderarse del barco que venía de Cabo Verde. La vía de agua se reducía fácilmente, gracias al trabajo de una bomba que funcionaba cada tres cuartos de hora. Se quitó la vela de debajo de las amuras. Se habló con dos pequeñas goletas durante el día. 9 de julio. Buen tiempo. Todos los hombres están ocupados en reparar las amuras. Peters ha tenido de nuevo una larga conversación con Augustus, explicándose con más claridad que hasta aquí. Le dijo que nada le induciría a colaborar en los proyectos del piloto, e incluso le dejó entrever su intención de quitarle el mando del Bergantín. Le preguntó a mi amigo si podía contar con su ayuda, en tal caso, a lo que Augustus le contestó sí, sin vacilar. Entonces Peters le dijo que sondearía a los demás hombres de su bando sobre este asunto, y se fue. Durante el resto del día, Augustus no tuvo ninguna oportunidad de hablar conmigo sobre el particular. Capítulo B 10 de julio. Se habló con un Bergantín que venía de Río, con destino a Norfolk. Tiempo brumoso, con un viento ligero del este. Hoy murió Artman Rogers, que estaba enfermo desde el día 8, atacado de espasmos después de haber bebido un vaso de grog. Este marinero era de la banda del cocinero, y uno de los que más confianza inspiraba a Peters. Le dijo a Augustus que creía que el piloto lo había envenenado, y que, si no estaba al acecho, él correría la misma suerte dentro de poco. Ahora ya no quedaban en su bando, más que el mismo, Jones, y el cocinero, mientras que en el otro bando eran cinco. Había hablado con Jones, acerca de arrebatarle el mando al piloto. Pero el proyecto, había sido acogido con frialdad, por lo que había desistido de llevar el asunto más lejos, ni de decirle nada al cocinero. Por lo que sucedió, hizo bien en ser tan prudente, pues por la tarde el cocinero expresó su determinación de pasarse al bando del piloto, y se fue formalmente al otro bando. Mientras, Jones aprovechó una oportunidad para regañar con Peters, y le insinuó que, se proponía dar a conocer al piloto el plan que tramaba. Evidentemente no había tiempo que perder, y Peters expresó su determinación de jugarse el todo por el todo para intentar apoderarse del barco, siempre que Augustus quisiera prestarle su ayuda. Mi amigo le aseguró enseguida su deseo de formar parte de cualquier plan para tal objeto, y pensando que era una ocasión favorable, le reveló mi presencia a bordo. A esto, el mestizo se quedó tan atónito como satisfecho, pues no tenía ninguna confianza en Joríes, a quien ya le consideraba como perteneciente al bando del piloto. Bajaron inmediatamente al castillo de Proa. Augustus me llamó por mi nombre, y Peters y yo trabamos enseguida amistad. Convinimos en que intentaríamos apoderarnos del barco a la primera oportunidad, dejando a Iones al margen por completo de nuestras deliberaciones. En caso de éxito, llevaríamos el Bergantina al primer puerto que se presentase, y lo entregaríamos a las autoridades. La deserción de su bando había frustrado el deseo de Peters de ir al Pacífico, aventura que no podía realizarse sin una tripulación, y confiaba salir absuelto del juicio, alegando locura pues, afirmaba solemnemente que estaba loco cuando se prestó a ayudar al motín, o que, si le declaraban culpable, sería perdonado por las declaraciones que hiciésemos a Augustus y yo. Nuestras deliberaciones fueron interrumpidas por el grito de abrir admiración todo el mundo a arriar velas, y Peters y Augustus subieron corriendo a cubierta. Como de costumbre, la tripulación estaba casi completamente borracha, y antes de que se arriesen las velas debidamente, una violenta ráfara, tumbó el bergantín de costado. Pero consiguieron retenerlo y enderezarlo, no, sin haber embarcado una gran cantidad de agua. Apenas estuvo en posición segura, cuando el barco, fue azotado por otra ráfara, e inmediatamente después por otra, sin causarle ningún daño. Aquello tenía todas las apariencias de un huracán, que, efectivamente, sobrevino poco después con gran furia del norte y del oeste. Se aparejaron todas las cosas lo mejor posible, poniéndonos al pairo, como es usual, con el trinquete muy rizado. Al caer la noche, el viento aumentó en violencia, con una mar excepcionalmente gruesa. Peters volvió al castillo de Proa con Augustus, y reanudamos nuestras deliberaciones. Estuvimos de acuerdo en que no podía presentarse ocasión más favorable que aquella para poner en práctica nuestro plan, pues nadie podía esperar un ataque en aquellos momentos. Como el bergantín estaba tranquilamente al pairo, no había necesidad alguna de maniobrar hasta que volviese el buen tiempo, y entonces, si salíamos triunfantes de nuestro intento, podíamos soltar uno, o acaso dos marineros, para que nos ayudasen a llevar el bergantín a puerto. La mayor dificultad estribaba en la gran desproporción de nuestras fuerzas. No éramos más que tres, y en la cámara había nueve. Además, todas las armas de a bordo estaban en su poder, con la excepción de dos pequeñas pistolas que Peters llevaba escondidas entre la ropa, y de un largo cuchillo de marinero que llevaba siempre al cinto. Además, por ciertos indicios, como, por ejemplo, el de no hallarse en sus sitios acostumbrados ni un hacha ni un espe que empezamos a temer que el piloto tuviese sus sospechas, al menos respecto a Peters, y que no perdería ocasión para desembarazarse de él. Era, pues, evidente que lo que estábamos decididos a hacer teníamos que hacerlo cuanto antes. Sin embargo, las dificultades estaban demasiado en contra nuestra para permitirnos sobrar, sin la mayor cautela. Peters propuso subirle la cubierta y entrar en conversación con el vigía y, aprovechando una buena oportunidad, arrojarlo al mar, sin lucha, y sin hacer ruido. Que Augustus y yo subiéramos entonces, y que intentásemos apoderarnos de algunas de las armas que hallásemos en cubierta. Y que luego los tres intentaríamos, apoderamos de la escalera de la cámara en un ataque repentino, antes de que pudieran ofrecernos resistencia. Yo le puse objeciones al plan, porque no podía creer que el piloto que era muy ladino en todo lo que no afectase a sus supersticiosos prejuicios, se dejase atrapar tan fácilmente. El mismo hecho de haber un vigía sobre cubierta era prueba más que suficiente de que estaba alerta, pues sólo en barcos de muy rígida disciplina se suele poner vigía sobre cubierta cuando el barco está al pair de un viento fuerte. Como me dirijo en especial, sino exclusivamente, a las personas que no han navegado nunca, tal vez sea conveniente describir la exacta condición de un barco en semejantes circunstancias. Ponerse al pair o a la capa, como se dice en el lenguaje marinero, es una medida que se toma para diversos propósitos, y que se efectúa de diversas maneras. Cuando reina a tiempo moderado, es frecuente hacerlo con el mero propósito de detener el barco, de esperar a otro barco o con cualquier finalidad similar. Si el barco que se pone al pair o lleva todas las velas desplegadas, la maniobra se suele realizar de forma que redondea algunas partes de sus velas, de modo que el viento las tome por avante cuando llegue a estar parado. Pero ahora estamos hablando del pair o con viento huracanado. Se recurre a el cuando el viento sopla de proa, y es demasiado violento para navegar a la vela, sin peligro de zozobrar, y a veces incluso cuando sopla buen viento, pero la mar está demasiado gruesa para poner el barco ante ella. Si un barco navega viento en popa, con mar muy gruesa, se le pueden causar muchos daños, porque embarca agua por la popa, y a veces, da violentos cabeceos hacia adelante. En estos casos rara vez, se recurre a dicha maniobra, a menos que sea de imperiosa necesidad. Si el barco hace agua, se le deja correr viento en popa por gruesa que está la mar. Pues, dejándolo al pair o, se corre el peligro de que se ensanchen las costuras a causa de los fuertes tirones, lo que no ocurre cuando, se va huyendo del viento. A menudo, también es necesario que un barco navegue rápidamente, ya cuando las bocanadas son tan extremadamente furiosas que desgarren las velas que, se emplean con el fin de hacerlo virar contra el viento, o cuando, por una mala construcción del casco, u otras causas, no puede realizarse el objetivo principal. Durante los huracanes, los barcos se ponen al pair o de modos diferentes, según su construcción peculiar. Algunos se mantienen mejor con el trinquete desplegado, pues me parece que es la vela que, más se suele emplear. Los grandes barcos de aparejo de cruzamen, cuentan con velas especiales para este propósito, llamadas velas de capa, o de temporal. Pero a veces, se emplea el foque. Otras, el foque, y el trinquete, o un trinquete de doble rizo, y no pocas veces, los velas traseras. Los velas de cofa de trinquete suelen resultar más apropiadas que cualquier otra clase de velas. El gran pus se ponía al pair o generalmente con el trinquete muy rizado. Cuando un barco, se ha de poner al pair o, se le coloca de proa al viento de manera que hinche la vela desplegada tan pronto como ésta, se haya colocada en forma diagonal al barco. Una vez hecho esto, la proa se encuentra inclinada unos grados respecto a la dirección del viento, y la amura de barlovento, recibe naturalmente el choque de las olas. En estas condiciones, un buen barco, puede resistir una tempestad muy resia, sin embargar ni una gota de agua, y sin que se requiera más atención por parte de la tripulación. El timón se suele amarrar, pero no es absolutamente necesario excepto a causa del ruido que hace al ir suelto, pues el goberna lleno surte efecto alguno cuando el barco está al pair o. Realmente, es preferible dejarlo suelto que atarlo muy cenido, pues corre el peligro de que se rompa por los golpes de mar, si no se le deja al timón alguna holgura. Mientras la vela resista, un barco bien construido mantendrá su posición y navegará por todo mar, como si estuviera dotado de vida y raciocinio. Pero si la violencia del viento, desgarra la vela hecho que, en circunstancias ordinarias, requiere la fuerza de un huracán, sobreviene un peligro inminente. El barco se inclina empujado por la fuerza del viento, presenta acostado a las olas, y queda completamente a merced de ellas. En este caso, el único recurso, es ponerse tranquilamente de popa al viento, dejándose deslizar hasta que pueda colocarse otra vela. Algunos barcos se ponen al pairo, sin vela desplegada, pero de esto, no puede fiarse uno en el mar. Mas dejemos esta digresión. El piloto nunca, había tenido la costumbre de poner un vigía en cubierta, estando el barco al pairo con tempestad. ¿Y el hecho de haberlo hecho ahora? Unido a las circunstancias de la desaparición de las hachas y espeques. Nos convenció plenamente de que la tripulación estaba demasiado alerta para cogerla por sorpresa de la manera que Peters había propuesto. Pero había que hacer algo, y esto, sin la menor dilación, pues era indudable que si se abrigaban sospechas contra Peters, sería sacrificado a la primera oportunidad, y ésta la encontraría no la provocarían en cuanto pasase la tempestad. Augustus sugirió entonces que si Peters podía quitar, con cualquier pretexto, el trozo de cadena que estaba sobre la trampa del camarote, podríamos sorprenderlos penetrando por la cala. Pero un poco de reflexión nos convenció de que el bergantín se balanceaba y cabeceaba con demasiada violencia para intentar una cosa de tal naturaleza. Di al fin, por fortuna, con la idea de explotar los terrores supersticiosos, y la conciencia de culpabilidad del piloto. Se recordará que uno de los marineros de la tripulación, Armand Rogers, había muerto durante la mañana, habiendo pasado dos días atacado de convulsiones tras de beber agua con licores. Peters nos había expresado la opinión de que este hombre había sido envenenado por el piloto, y fundaba su creencia en razones que eran incontrovertibles, según nos dijo, pero que no se había decidido a rebelarnos. Pues su reserva era una de las características de su singular carácter. Pero tuviera, o no mejores razones, que nosotros para recelar del piloto, estábamos de acuerdo con sus sospechas, y dispuestos a obrar en consecuencia. Rogers había muerto hacia las once de la mañana, presa de violentas convulsiones. Y el cadáver presentaba a los pocos minutos de su muerte el aspecto más horrible y repugnante que jamás haya visto en mi vida. El estómago estaba exageradamente hinchado, como quien ha muerto ahogado, y ha permanecido muchas semanas bajo el agua. Las manos se hallaban en las mismas condiciones, mientras el rostro aparecía encogido y arrugado, con una palidez de yeso, sólo interrumpida por dos o tres manchas rojas muy vivas, como las que produce la ericípela. Una de estas manchas se extendía diagonalmente a través de la cara, cubriendo completamente un ojo, como si fuera una banda de terciopelo encarnado. En tan desagradable situación, habían subido el cuerpo a cubierta desde la cámara a mediodía, para arrojarlo al mar, cuando el piloto, echándole un vistazo pues, lo veía en ese instante por primera vez, y sintiendo remordimientos por su crimen, o atemorizado por tan horrendo espectáculo, ordenó que lo cosiesen a su hamaca, y se hiciesen los ritos usuales de un entierro en el mar. Después de dar estas instrucciones, se retiró a su cámara, para así evitar tener que ver de nuevo a su víctima. Mientras se hacían los preparativos para cumplir sus órdenes, se desencadenó la tempestad con gran furia, y el entierro se abandonó por el momento. El cadáver, abandonado a sí mismo, quedó junto a los imbornales de Babor, donde yacía aún en el momento en que yo estaba hablando, bañado por las aguas, y agitándose a los violentos vaivenes del Bergantín. Una vez establecido nuestro plan, nos dispusimos a llevarlo a la práctica lo más rápidamente posible. Peters subió a cubierta, y, tal como había previsto, le saludó inmediatamente a Jen, quien parecía hallarse estacionado allí más para acechar lo que pasaba en el castillo de Proa que para otra cosa. Pero la suerte del rufián quedó decidida rápida y silenciosamente, pues Peters, acercándose de un modo despreocupado, como si fuera a hablarle, le cogió por la garganta, y, antes de que pudiera dar un solo grito, lo tiró por la borda. Luego nos llamó y subimos. Nuestra primera preocupación fue buscar algo con que armamos, y al hacer esto, teníamos que andar don cuidado, pues era imposible permanecer sobre cubierta un instante, sin agarrarse firmemente, pues violentas olas irrumpían sobre el barco a cada cabeceo. Era indispensable también que hiciésemos de prisa nuestras operaciones, porque a cada minuto esperábamos ver aparecer al piloto para poner las bombas en funcionamiento, pues era evidente que el gran bus estaba haciendo agua muy rápidamente. Después de buscar durante un buen rato, no logramos encontrar nada más adecuado para nuestro propósito que los dos brazos de las bombas, uno de los cuales cogió Augustus, y yo el otro. Una vez hecho esto, le quitamos al cadáver la camisa, y lo arrojamos al mar. Petrus y yo nos fuimos abajo, dejando a Augustus para vigilar la cubierta, donde ocupó el mismo sitio en que se había colocado a Jen, y de espaldas a la escalera de la cámara, de modo que, si subía alguno de los de la banda del piloto, creyese que era el vigía. Tan pronto como llegué abajo, comencé a disfrazarme para representar el cadáver de Rogers. La camisa que le había quitado no sirvió de mucho, pues era de forma y dibujos singulares, y fácilmente reconocible. Una especie de blusa que el difunto llevaba sobre sus demás ropas. Era una elástica azul, con anchas franjas blancas transversales. Después de ponérmela, procedí a equiparme, con un estómago postizo, imitando la horrible deformidad del cadáver hinchado. Esto lo conseguí rápidamente por medio de ropas de cama. Luego le di el mismo aspecto a mis manos, poniéndome unos mitones de lana blanca, que rellene con una especie de trapos. Luego Petrus me arregló la cara, primero frotándola bien con tiza blanca, y manchándomela después con sangre, que se sacó dándose un corte en un dedo. La mancha a través del ojo no fue olvidada, y presentaba un aspecto aún más espantoso. Capítulo VI Cuando me contemplé en un trozo de espejo que pendía en la cámara, a la sombría luz de una linterna de combate, me quedé tan impresionado por el sentimiento de vago terror reflejado en mi rostro y el recuerdo de la terrorífica realidad que estaba representando, que se apoderó de mí un violento temblor, y apenas me quedaron ánimos para seguir adelante con mi papel. Más era necesario obrar con decisión, y Petrus y yo subimos a cubierta. Allí encontramos todo, sin novedad, y, manteniéndonos arrimados a los antepechos, los tres nos deslizamos a la escalera de la cámara. Estaba sólo parcialmente cerrada, habiendo tomado precauciones para evitar que la abriesen repentinamente de un empellón desde fuera, por medio de unos calces de madera colocados en el peldaño superior, de modo que le impedían cerrarse. No hallamos dificultad alguna en echar un vistazo al interior de la cámara a través de las hendiduras donde están colocados los gosnes. Ahora pudimos comprobar que había sido una gran suerte, para nosotros no haber intentado cogerlos por sorpresa, pues estaban evidentemente alerta. Sólo uno estaba dormido, y yacía al pie de la escala de toltilla con un fusil azulado. Los demás estaban sentados en varias colchonetas, que las habían quitado de las camas, y tirado por el suelo. Estaban enfrascados en una conversación seria, y aunque habían estado de jarana, como se deducía por dos jarros vacíos, y unos vasos de hojalata que había por allí, no estaban tan borrachos como de costumbre. Todos llevaban cuchillos, un par de ellos pistolas, y numerosos fusiles yacían en la cama al alcance de la mano. Estuvimos escuchando su conversación durante un rato antes de decidir cómo obrar, pues no habíamos resuelto nada en concreto, excepto que intentábamos paralizarlos, cuando los atacasemos, por medio de la aparición de Rogers. Estaban discutiendo planes de piratería, y, según pudimos oír claramente, se proponían unirse a la tripulación de una goleta, Hornet, y, si les era posible, apoderarse de ella como paso preparatorio, para otra tentativa de mayor escala, de cuyos detalles no pudimos enteramos. Uno de los marineros habló de Peters, y el piloto le contestó en voz baja, sin que pudiéramos oírle, y luego añadió, en tono más alto, que no podía entender que estuviese tanto tiempo con el chiquillo del capitán en el castillo de Boa, pero creía que lo mejor era arrojarlos a ambos al mar cuanto antes. A estas palabras, no hubo respuesta alguna, pero comprendimos fácilmente que la insinuación, había sido bien recibida por toda la banda, y en especial por Jones. En este momento yo estaba excesivamente agitado, tanto cuanto que vi que ni Augustus ni Peters sabían cómo obrar. Pero yo decidí vender cara a mi vida, antes que dejarme dominar por el miedo. El ruido espantoso del rugir del viento en el aparejo, y del barrer de las olas sobrecubierta nos impedía oír lo que se decía, excepto durante calmas momentáneas. En una de estas, los tres oímos claramente al piloto decirle a uno de sus hombres, «Vete a proa y orden a esos marineros de agua dulce que vengan a la cámara, donde podía tenerlos a la vista, e impedir que hubiese secretos a bordo del bergantín». Para suerte nuestra, el balanceo del barco en aquel momento era tan violento, que la orden no pudo ejecutarse inmediatamente. El cocinero se levantó de su colchoneta para ir a buscarnos, cuando los mástiles le hizo dar de cabeza contra una de las puertas del camarote de bábor, abriéndola de golpe, y aumentando en gran proporción otro tipo de confusión. Afortunadamente, ninguno de nosotros fuimos despedidos fuera de nuestra posición, y tuvimos tiempo de retirarnos precipitadamente al castillo de Proa, y preparar apresuradamente un plan de acción. Antes de que el mensajero hiciese su aparición, o más bien, antes de que asomara la cabeza por la cubierta de escotilla, pues no se molestó en subir a cubierta. Desde el sitio en que estaba, no podía advertir la ausencia de Allent, y le repitió a gritos, como si fuese él, las órdenes del piloto. Peters exclamó a abrir admiración «Sí, sí», desfigurando la voz, y el cocinero se bajó inmediatamente, sin haber notado nada. Luego, mis dos compañeros, se dirigieron resueltamente a Popa, y bajaron a la cámara, cerrando Peters la puerta tras de sí como la había encontrado. El piloto los recibió con fingida cordialidad, y a Augustus le dijo que, en vista de que se había comportado tan bien últimamente, podía instalarse en la cámara, y considerarse como uno más de ellos en lo futuro. Luego le escaseó hasta la mitad un vaso de ron, y se lo hizo beber. Yo estaba viendo y oyendo todo esto, pues seguía a mis amigos hasta la cámara tan pronto como Peters cerró la puerta, y me situé en mi viejo punto de observación. Llevaba conmigo los dos guimbaletes, uno de los cuales coloqué cerca de la escalera de la cámara, para tenerlo al alcance de la mano cuando fuese necesario. Puse buen cuidado en no dejarme escapar nada de lo que estaba pasando allí dentro, y me armé de valor para presentarme ante los amotinados cuando Peters me hiciese la señal convenida. Ahora éste procuraba hacer recaer la conversación sobre los sangrientos episodios del motín, y gradualmente llevó a los marineros a hablar acerca de las mil supersticiones que son tan universalmente corrientes entre la gente de Mar. Yo no podía oír todo lo que se decía, pero sí veía claramente el efecto de la conversación en la fisonomía de los allí presentes. El piloto estaba evidentemente muy agitado, y cuando, poco después, uno de ellos mencionó el terrorífico aspecto del cadáver de Rogers, creí que estaba a punto de desmayarse. Peters le preguntó entonces si no creía que sería mejor arrojar el cuerpo por la borda inserida, puesto que era demasiado horrible verlo dando tumbos por los imbornales. A esto el villano respiró convulsivamente, y paseó lentamente su mirada sobre sus compañeros, como si suplicase a alguno de ellos que subiera a realizar aquella tarea. Pero no se movió nadie. Era evidente que toda la banda se hallaba en el grado más alto de excitación nerviosa. Entonces Peters me hizo la señal. Abrí inmediatamente, de un empellón, la puerta de la escalera de la cámara, y bajé, sin pronunciar una palabra, manteniéndome erguido en medio de la banda. El intenso efecto producido por esta repentina aparición no sorprenderá del todo si se toman en consideración sus diversas circunstancias. Por lo general, en caso de naturaleza similar, queda en el espíritu del espectador como un rayo de dudas sobre la realidad de la visión que se tiene ante los ojos. Cierta esperanza, aunque débil, de que se es víctima de una trapacería, y de que la aparición no es realmente un visitante que venga del lejano mundo de las sombras. No es demasiado afirmar que semejantes restos de duda se hallan en el fondo de casi toda análoga aparición, y de que el espantoso horror que a veces han originado deba atribuirse, incluso en los casos más al efecto, y donde más sufrimiento se haya experimentado, más a una especie de horror anticipado, por miedo de que la aparición sea posiblemente real, que a una firme creencia en su realidad. Pero en el caso presente, se verá inmediatamente que en el espíritu de los amontinados no había ni siquiera la sombra de un fundamento sobre la que mantener la duda de que la aparición de Rogers fuese, en verdad, una revivificación de su espantoso cadáver, o, al menos, de su imagen espiritual. La situación del Bergantín, aislado en el mar, con su total inaccesibilidad a causa de la tempestad, reducía los aparentemente posibles medios de trapizonda a límites tan escasos y definidos, que debieron de pensar que era capaz de vigilarlos a todos de una sola mirada. Hacía veinticuatro días que se hallaban en el mar, sin haber sostenido más que una comunicación de palabra con un barco cualquiera. Además, toda la tripulación, los marineros estaban muy lejos de sospechar que hubiese algún otro individuo a bordo, estaba reunida en la cámara, a excepción de Allent, el vigía, y su gigantesca estatura, casi medía dos metros de altura, era demasiado familiar a sus ojos para creer ni por un solo instante que fuese la aparición que tenían ante ellos. Añádanse a estas consideraciones la índole aterradora de la tempestad y la de la conversación suscitada por Peters, la profunda impresión que el aborrecible cadáver había causado por la mañana en la imaginación de los marineros, la perfección de mi disfaz, y la incierta y vacilante luz a la que me contemplaban, como era la del resplandor de la linterna de la cámara, agitándose violentamente de acaparalla, cayendo de lleno o indecisamente sobre mi cara, y se comprenderá que el efecto de nuestra superchería fuese mayor de lo que esperábamos. El piloto se levantó de un salto de la colchoneta en que estaba echado y, sin pronunciar ni una palabra, cayó de espaldas, muerto de repente, sobre el suelo de la cámara, y fue arrojado a sotavento como un tronco por un fuerte bamboleo del bergantín. De los siete restantes, sólo tres conservaron al principio cierta presencia de ánimo. Los otros cuatro se quedaron por un rato como si hubieran echado raíces en el suelo, pintándose en sus rostros el horror más lastimoso y la desesperación más extremada que jamás vieran mis ojos. La única oposición que encontramos nos la hicieron el cocinero, Juan Unti Richard Parker. Pero fue una defensa muy débil e irresoluta. Los dos primeros fueron muertos a tiros instantáneamente por Peters, y yo derribé a Parker de un golpe en la cabeza con el brazo de la bomba que llevaba conmigo. Mientras tanto, Augustus se apoderó de uno de los fusiles que había en el suelo y disparó sobre otro AMOTN-4 Wilson, que murió con el pecho atravesado. Ya no quedaban más que tres, pero ya estos habían salido de su letargo, y quizá empezaban a ver que habían sido engañados, pues luchaban con gran resolución y furia, y si no hubiera sido por la tremenda fuerza muscular de Peters, tal vez a la postre nos hubieran vencido. Estos tres hombres eran Jones, Grell y Absalomix. Jones había derribado a Augustus en el suelo, le dio varias puñalaras en el brazo derecho, y seguramente hubiera acabado con él pues ni Peters ni yo, podíamos desembarazarnos inmediatamente de nuestros contrincantes, si no hubiese sido por la oportuna ayuda de un amigo, con la que ninguno de nosotros habíamos contado. Este amigo no era otro que Tigre. Dando un sordo ladrido, saltó a la cámara, en el momento más crítico para Augustus, y, abalanzándose sobre Jones, lo mantuvo sujeto al suelo por un instante. Pero mi amigo estaba demasiado maltrecho para poder prestarnos ayuda alguna, y yo, encubierto con mi disfaz, poco podía hacer. El perro no quería soltar a Jones, a quien tenía preso por la garganta. Sin embargo, Peters era bastante más fuerte que los dos hombres que quedaban, y, sin duda, los hubiera despachado más pronto de lo que lo hizo, si no hubiera sido por el poco espacio que tenía para luchar y por los tremendos bandazos del Bergantín. Por fin pudo coger una banqueta muy pesada de las varias que había por el suelo, y con ella le aplastó los sesos a Grelly, en el momento en que se disponía a descargar su fusil contra mí, e inmediatamente después de que un voleo del barco le arrojase contra Ix, cogió a este por la garganta y le estranguló a pura fuerza. Así, en menos tiempo de lo que he tardado en contarlo, nos hicimos dueños del Bergantín. El único de nuestros enemigos que quedaba vivo era Richard Parker. A este, como se recordara, yo lo había derribado de un golpe con el brazo de la bomba al comienzo de la refriega. Ahora yacía inmóvil junto a la puerta del camarote hecha a sillas. Pero al tocarle Peters con el pie, habló pidiéndole clemencia. Sólo tenía una ligera herida en la cabeza, y si había perdido el conocimiento era a causa de la contusión. Se puso en pie, y, por el pronto, le atamos las manos a la espalda. El perro seguía gruñendo encima de Jonés. Pero, después de un examen, vimos que estaba muerto, y un chorro de sangre le emanaba de una profunda herida en la garganta, infligida por los agudos colmillos del animal. Era alrededor de la una de la madrugada, y el viento seguía soplando con furia tremenda. Evidentemente, el bergantín trabajaba más de lo corriente, y era absolutamente necesario hacer algo para aliviar su situación. A cada cabeceo azotavento, embarcaba una ola, varias de las cuales llegaron parcialmente hasta la cámara durante nuestra refriega, pues al bajallo había dejado abierta la escotilla. Toda la obra muerta de Babor había sido arrastrada por el mar, así como el fogón, junto con el bote que estaba encima de la bovedilla. Los crujidos y las vibraciones del palom mayor también indicaban que estaba próximo a romperse. A fin de hacer más sitio para la estiva en la bodega de Popa, el pie de este mastil se había fijado en el entrepuente práctica perniciosa a que a veces recurren por ignorancia los constructores de barcos, de modo que corría un peligro inminente de que fuera arrancado. Y paré colmo de nuestras dificultades. Sondamos la caja de bombas y vimos que no tenía menos de dos metros de agua. Abandonando los cadáveres que yacían en la cámara, nos pusimos a trabajar inmediatamente con las bombas. A Parker, naturalmente, se le dejó en libertad para que nos ayudase en la tarea. Vendamos el brazo de Augustus lo mejor posible, y hacía lo que podía, que no era mucho. Pero descubrimos que podíamos impedir que el agua subiese de nivel, manteniendo constantemente en funcionamiento una bomba. Como sólo éramos cuatro, el trabajo resultaba excesivo. Pero tratamos de conservar los ánimos, y esperábamos con ansiedad el alba, pues teníamos el propósito de aligerar el bergantín, cortando el palón mayor. De este modo, pasamos una noche de terrible ansiedad y fatiga, y cuando al fin amaneció, la tempestad no había amainado ni daba muestras de querer amainar. Arrastramos los cadáveres a cubierta y los arrojamos por la borda. Luego nos ocupamos del palón mayor. Una vez hechos los preparativos necesarios, Peters cortó el mástil. Habíamos encontrado hachas en la cámara, mientras los demás manteníamos tensos los estéis y los aparejos. Como el bergantín dio un tremendo bandazo a Sotavento, se ordenó cortar los acolladeros de Barlovento, con lo cual toda la masa de maderas y jarcias cayó al mar, desembarazada del bergantín y sin causarle ningún daño. Vimos que el barco no trabajaba tanto como antes, pero nuestra situación seguía siendo precaria, y, a pesar de nuestros desesperados esfuerzos, no conseguíamos achicar el agua sin el empleo de las dos bombas. La ayuda que podía prestarnos Augustus era realmente de poca importancia. para aumentar nuestros apuros, una ola enorme descargó sobre el costado de Barlovento, apartó al bergantín varios puntos del viento, y, antes de que pudiera recobrar su posición, rompió otra ola sobre él y lo tumbó completamente de costado. En las tres se desplazó en masa sobre el costado de Sotavento. La estiva llevaba ya un rato desplazándose a un lado y a otro, y por unos momentos creímos zozobrar irremisiblemente. Pero el barco se enderezó en parte, aunque el lastre seguía retenido a babor, por lo que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas, las cuales hubieran hecho realmente poco, porque teníamos las manos en carne viva por el exceso de trabajo y nos sangraban de la manera más horrible. Contra el consejo de Parker, nos pusimos a cortar el palo trinquete, y al fin lo conseguimos tras mucha dificultad, debido a la posición en que nos hallábamos. Al caer al mar, se llevó el bauprés y dejó el bergantín completamente convertido en un cascarón. Por tanto, podíamos congratularnos aún de que nuestro bote no se lo hubiera llevado el mar, pues no había sufrido ninguna avería, a pesar de las enormes olas que habían entrado a bordo. Pero esta alegría no nos duró mucho, pues faltos de trinquete, y por tanto de su vela, que había mantenido firme al bergantín, el mar descargaba de lleno sobre nosotros, y en cinco minutos nuestra cubierta fue barrida de popaproa, el bote hizo amuras destrozadas, e incluso el cabestrante pequeño hecho astillas. Realmente la situación no podía ser más deplorable para nosotros. A mediodía pareció que la borrasca iba a amainar, pero nos llevamos un chasco desagradable, pues apenas calmada unos momentos, se reprodujo con redoblada violencia. Hacia las cuatro de la tarde era completamente imposible mantenerse de pie de cara al viento, y al cerrar la noche no nos quedaba ni una sombra de esperanza de que el barco resistiese hasta la mañana. A medianoche nos habíamos hundido bastante en el agua, de forma que llegaba ahora hasta el entrepuente. Poco después, un golpe de mar arrancó el timón y se llevó toda la parte de popa que estaba fuera del agua, con lo que sufrió tal golpe al caer en su cabeceo, como si hubiese encallado. No habíamos previsto que el timón nos faltase tan pronto, pues era inusitadamente fuerte y estaba colocado de un modo como no había visto nunca antes ni he visto después. Debajo de su pieza de madera principal había una serie de recias abrazaderas de hierro, y otras abrazaderas del mismo metal sujetaban el codaste. A través de estas abrazaderas pasaba una espiga de hierro forjado, muy gruesa, quedando así el timón firmemente sujeto y girando libremente sobre la espiga. Puede calcularse la terrible fuerza de las olas por el hecho de que las abrazaderas del codaste, que corrían a lo largo de, estaban clavadas y remachadas. Fueron separadas por completo de la sólida madera. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar, después de la violencia de este choque, cuando una de las olas más tremendas que he visto en mi vida rompió a bordo directamente sobre nosotros, barriendo la escalera de la cámara, reventando en las escotillas, e inundando de agua hasta el último rincón del Bergantín. Capítulo X Afortunadamente, poco antes de anoche Sir, nos amarramos firmemente los cuatro a los restos del cabrestante, tumbándonos de este modo sobre la cubierta lo más aplastados posible. Esta precaución fue lo único que nos salvó de la muerte. De todas maneras, estábamos más o menos aturdidos por el inmenso peso de agua que nos cayó encima, y que no nos arrastró hasta que estuvimos casi exhaustos. Tan pronto corno pudo recobrar el aliento, llamé en voz alta a mis compañeros. Pero sólo contestó Augustus, diciendo, abrir admiración todo, se ha acabado para nosotros. Abrir admiración Dios tenga misericordia de nuestras almas. Poco a poco, los otros dos, fueron recobrando el habla, y nos exhortaron a tener ánimos, pues aún había esperanzas, sabiendo que era imposible que el bergantín se hundiese, debido a la naturaleza del cargamento, y porque, además, parecía probable que la tempestad amainase por la mañana. Estas palabras me reanimaron. Por extraño que parezca, aunque era obvio que un barco cargado de barricas de aceite vacías no puede sumergirse, yo había tenido hasta este momento tan confusa la mente, que no había caído en la cuenta, y el peligro que había temido más durante aquellas horas era el de que nos hundiésemos. al renacer la esperanza en mi corazón, aproveché todas las ocasiones para afianzar las ligaduras que me sujetaban a los restos del cabre estante, y en esta ocupación no tardé en descubrir que mis compañeros también estaban ocupados en lo mismo. La noche era muy oscura, y no intento describir el caos y el horrible lúgubre esbuendo que nos rodeaba. La cubierta se hallaba al nivel del agua, o más bien estábamos rodeados de altas crestas de espuma, parte de las cuales rompían a cada instante sobre nosotros. No sería exagerado decir que no teníamos la cabeza fuera del agua más que un segundo de cada tres. Aunque estábamos muy juntos, ninguno de nosotros podía ver a otro, ni siquiera nada de la parte del bergantín, sobre la cual éramos tan impetuosamente zarandeados. A intervalos, nos llamábamos unos a otros, intentando mantener viva la esperanza y dar consuelo y valor a quien más necesidad tenía de ello. La débil situación de Augustus le hacía objeto de la solicitud de todos nosotros. Y como suponíamos que la herida en el brazo derecho había de imposibilitarle para sujetar sólidamente su amarra, nos figurábamos a cada instante que iba a ser arrastrado por las olas, y prestarle socorro era algo absurdo. Absolutamente imposible. Afortunadamente, se encontraba en el sitio más seguro, pues la parte superior de su cuerpo se cubría con un trozo de cabrestante roto, y las aguas, antes de caerle encima, perdían gran parte de su violencia. En cualquier otra posición que no fuese aquella en la que había quedado accidentalmente después de haberse atado el mismo en un sitio muy expuesto, hubiese perecido infaliblemente antes del amanecer. Debido a que el bergantín se hallaba muy echado hacia la banda, estábamos menos expuestos a ser arrebatados por las olas, como hubiese sucedido en otro caso. Como he dicho antes, el barco se inclinaba hacia Babor, pero la mitad de la cubierta estaba constantemente bajo el agua. Por eso las olas que entrechocaban por estribor, rompían contra el costado del barco, alcanzándonos solamente algunas rociadas de agua, mientras yacíamos tendidos boca abajo. Por el contrario, las que venían por Babor, las que se llaman olas de remanso, porque caen por la espalda, no podían cogernos con bastante ímpetu, a causa de nuestra posición, no tenían fuerza suficiente para soltarnos de nuestras amarras. En tan espantosa situación permanecimos hasta que alumbró el día, mostrándonos con todo detalle los horrores que nos rodeaban. El bergantín era un simple tronco que rodaba a merced de las olas. La tempestad no había cedido, sino para soplar con la fuerza de un huracán, y parecía que no podíamos esperar salvación alguna terrenal. Durante varias horas permanecimos en silencio, esperando a cada momento que se rompieran nuestras amarras. que los restos del cabre estante irían por la borda, o que algunas de las enormes olas que rugían en todas direcciones alrededor y por encima de nosotros sumergiese de tal modo el casco, que nos ahogásemos antes de volver a la superficie. Mas, por la clemencia de Dios, nos libramos de estos peligros inminentes, y hacia el mediodía nos reanimamos, recibiendo como una bendición los rayos del sol. Poco después notamos una sensible disminución de la fuerza del viento, y entonces, por primera vez desde la última parte de la noche anterior, Augustus habló, preguntándole a Peters, que era el que estaba más cerca de él, si creía que había alguna posibilidad de salvación. Como no dio ninguna respuesta al principio a esta pregunta, todos creímos que el mestizo se había ahogado. Pero enseguida, con gran alegría nuestra, empezó a hablar, aunque muy débilmente, diciendo que sentía grandes dolores a consecuencia del corte que la presión de las ligaduras le habían hecho en el estómago, que debía encontrar en medio de aflojarlas o moriría, pues era imposible que pudiese soportar por más tiempo aquella situación. Esto nos causó gran disgusto, pues era inútil pensar en ayudarle mientras el mar siguiera, azotándonos como hasta entonces. Le exhortamos a que soportase sus sufrimientos con paciencia, y le prometimos aprovechar la primera oportunidad que se presentase para aliviarle. El mestizo replicó que sería demasiado tarde, que todo se acabaría para él antes de que pudiéramos hacerlo, y luego, después de quejarse durante unos minutos, se quedó silencioso, de lo cual dedujimos que había perecido. Al caer la tarde, el mar se calmó, hasta el punto de que apenas rompía una ola contra el casco del lado de Barlovento cada cinco minutos, y el viento había amainado bastante, aunque todavía soplaba una fuerte galerna. Hacía unas horas que no había oído hablar a ninguno de mis compañeros, y llamé a Augustus, pero me contestó tan débilmente que no pude entender lo que me dijo. Luego llamé a Peters y a Parker, de ninguno de los cuales recibí contestación. Poco después caí en un estado de insensibilidad parcial, durante el cual vagaban por mi espíritu las imágenes más placenteras, como árboles de verdísimo follaje, ondulantes prados de sazonada mies, procesiones de bailarinas, tropas de caballería, y otras fantasías. Recuerdo ahora que, en todas las visiones que pasaron ante los ojos de mi imaginación, el movimiento era la idea predominante. Por eso, nunca me imaginé ningún objeto estacionario, tal como una casa, una montaña, o algo por el estilo. Sólo veía molinos de viento, barcos, grandes aves, globos, gentes a caballo, o conduciendo carruajes a gran velocidad, y otros objetos móviles similares que se me aparecían en sucesión interminable. Cuando salí de este estado, hasta donde podía adivinar, hacía ya una hora que brillaba el sol. Me costaba grandes esfuerzos recordar las diversas circunstancias relacionadas con mi situación, y durante cierto tiempo permanecí firmemente convencido de que aún me hallaba en la cala del Bergantín, junto a la caja, y de que el cuerpo de Parker era el de Tigre. Cuando recobré por completo mis sentidos, vi que el viento era sólo una brisa moderada, y que el mar se hallaba en relativa calma, de modo que el Bergantín sólo embarcaba agua por el centro de la cubierta. Mi brazo izquierdo se había desprendido de sus ligaduras, y estaba muy lacerado hacia el codo. Mi brazo derecho estaba completamente entumecido, y la mano y la muñeca extraordinariamente hinchados por la presión de la cuerda, que se había corrido desde el hombro hacia abajo. También me dañaba mucho otra cuerda que me rodeaba el pecho, y que se había puesto tirante hasta un grado insufrible de presión. Al mirar hacia mis compañeros, observé que Peters vivía aún, aunque tenía atada a la cintura una cuerda gruesa, tan apretada, que parecía como si le hubiesen cortado en dos. Al moverme yo, me hizo una débil seña con la mano, indicándome la cuerda. Augustus no daba señales de vida, y estaba inclinado casi hasta doblarse sobre una astilla del cabre estante. Parker me habló cuando vio que me movía, y me preguntó si me restaban aún fuerzas suficientes para soltarle, asegurándome que si yo uno conseguía reuniendo las energías que me quedasen, quizá pudiera salvarnos la vida, mientras que de otro modo pereceríamos todos. Le dije que se armara de valor, pues intentaría quitarle las ligaduras. Palpándome el bolsillo del pantalón, encontré el cortaplumas, y, tras varios intentos infructuosos, conseguí abrirlo. Luego, con la mano izquierda, logré soltar mi mano derecha y después corté las cuerdas que me sujetaban. Pero al intentar cambiar de postura, sentí que se me doblaban las piernas y que no podía levantarme, ni mover mi brazo en dirección alguna. Al decirle a Parker lo que me sucedía, me aconsejó que me estuviese quieto durante unos momentos, agarrándome al cabre estante con la mano izquierda, para que de este modo se restableciese la circulación de la sangre. Al hacerlo así, empezó a desaparecer el entumecimiento y pude mover primero una pierna y luego la otra, y poco después, recobré parcialmente el uso del brazo derecho. Entonces, arrastrándome a Gatas, con gran precaución, hasta Parker, sin conseguir sostenerme sobre mis piernas, le corté al instante las ligaduras, y en poco tiempo también él recobró el uso parcial de las piernas. Sin pérdida de tiempo, le soltamos la cuerda a Peter. A través de la pretina de su pantalón de lana y de dos camisetas, le había hecho una profunda herida que le llegaba hasta la ingle, de la que, al quitarle la cuerda, le manaba la sangre copiosamente. Pero tan pronto como se sintió libre, nos dijo que había experimentado un alivio instantáneo, siendo capaz de moverse con mayor facilidad que Parker y que yo. Sin duda, esto era debido a la descarga de la sangre. Teníamos pocas esperanzas de que Augustus se recobrase, pues no daba señales de vida. Pero, al acercarnos a él, vimos que simplemente estaba desmayado por la pérdida de sangre, pues los vendas que le habíamos puesto en el brazo herido habían sido arrancadas por las olas. Ninguna de las cuerdas que le sujetaban al cabre estante estaba suficientemente apretada para ocasionarle la muerte. Después de haberle quitado las ligaduras, conseguimos apartarle del trozo de madera que estaba cerca del cabre estante. Lo pusimos a buen resguardo en un sitio a Barlovento, con la cabeza un poco más baja que el cuerpo, dedicándonos los tres a darle fricciones en los miembros. Al cabo de media hora volvió en sí, aunque hasta la mañana siguiente no dio muestras de conocemos, ni tuvo suficientes fuerzas para hablar. Cuando acabamos de quitarnos las ligaduras ya era completamente de noche, y comenzaba a nublarse, lo cual nos angustió profundamente, pues temíamos que volviese a soplar viento fuerte, en cuyo caso nada nos salvaría de perecer, dada nuestra extenuación. Por fortuna, el viento continuó muy moderado durante ya noche, y el mar se iba calmando a cada minuto, haciéndonos concebir grandes esperanzas de salvación. Soplaba una ligera brisa del noroeste, pero no hacía nada de frío. Augustus fue atado cuidadosamente del lado de Barlovento, de manera que no pudiera escurrirse con los balanceos del barco, pues estaba demasiado débil para sostenerse solo. Nosotros no teníamos ya necesidad de atarnos. Permanecimos sentados muy juntos, amparándonos unos a otros con la ayuda de las cuerdas, rotas en tomo al cabre estante, mientras trazábamos planes para librarnos de nuestra espantosa situación. Sentimos mucho alivio al quitarnos la ropa y retorcerla para que soltase el agua. Cuando nos la pusimos de nuevo, sentimos un agradable calor que nos vigorizó en no escaso grado. Le ayudamos a Augustus a quitarse la ropa, se la retorcimos y también experimentó la misma agradable sensación. Ahora, nuestros principales sufrimientos eran el hambre y la sed, y cuando comenzamos a pensar en el medio de buscar algún alivio a este respecto, se nos encogió el corazón, y casi deploramos haber escapado de los peligros menos temibles del mar. Sin embargo, procuramos consolarnos con la esperanza de que nos recogiese en breve algún barco, y nos dimos ánimos mutuamente para soportar con entereza los infortunios que pudieran acaecernos. Al final voreó la mañana del día catorce, y el tiempo seguía siendo despejado y tranquilo, con brisa firme pero ligera del noroeste. El mar estaba en completa calma, y como, por alguna causa que no podía determinar, el bergantín no se inclinaba tanto sobre la banda como antes, la cubierta estaba relativamente seca y podíamos movernos con libertad. Llevábamos ya más de tres días con sus noches, sin comer ni beber, por lo que se nos hizo absolutamente necesario intentar subir algo de abajo. Como el bergantín estaba lleno de agua por completo, nos dispusimos a esta tarea desalentadora, y con muy pocas esperanzas de llegar a conseguir algo. Nos hicimos una especie de draga, valiéndonos de unos clavos que arrancamos de los restos de la cubierta de escotilla, y los clavamos en dos trozos de madera. Amarrándolos en forma de cruz, los atamos al extremo de una cuerda, y los arrojamos a la cámara, arrastrándolos de un lado para otro, con la débil esperanza de enganchar así algún artículo que nos sirviese de alimento, o que al menos nos proporcionase el medio de obtenerlo. Pasamos la mayor parte de la mañana dedicados a esta tarea, sin pescar nada más que unas ropas de cama que se engancharon enseguida en los clavos. En verdad, nuestro invento era tanto que apenas podía esperarse mayor éxito. Luego probamos en el castillo de Boa, pero igualmente en vano, y ya estábamos al borde de la desesperación, cuando Peters propuso que le atasemos una cuerda al cuerpo y le dejásemos intentar subir algo, buceando en la cámara. La proposición fue acogida con todo el entusiasmo que, al reavivar la esperanza, podía inspirar. Inmediatamente se despojó de sus ropas, con excepción de los pantalones, y le atamos cuidadosamente una gruesa cuerda a la cintura, haciéndosela pasar por encima de sus hombros, de modo que no hubiese ninguna posibilidad de que se deslizase. La tarea era de gran dificultad y peligro, pues, como esperábamos encontrar poca cosa, si encontrábamos alguna provisión en la cámara, era necesario que el buceador, tras de permanecer el mismo abajo, tenía que dar una vuelta a la derecha, y seguir bajo el agua a una distancia de tres o tres metros y medio, por un pasillo estrecho, hasta el almacén, y volver, sin haber respirado. Una vez preparado todo, Peter descendió a la cámara, bajando por la escala de toltilla, hasta que el agua le llegó a la barbilla. Entonces se zambulló de cabeza, torciendo a la derecha mientras fondeaba, y tratando de llegar al almacén. Pero esta primera tentativa fue totalmente infructuosa. Antes de medio minuto, sentimos tirar violentamente de la cuerda era la señal convenida para cuando desease que los subiéramos. Por tanto, los subimos inmediatamente, pero con tan poca precaución, que le dimos un fuerte golpe contra la escalera. No traía nada, pues no había podido penetrar más que muy poco en el pasillo, debido a los constantes esfuerzos que tuvo que hacer para no subir, flotando hasta el techo. Al salir estaba muy cansado, y tuvo que descansar un cuarto de hora largo antes de aventurarse a descender de nuevo. La segunda tentativa dio peores resultados aún, pues permaneció tanto tiempo debajo del agua, sin dar la señal para izarlo, que, alarmados por su seguridad, lo sacamos y vimos que estaba casi asfixiado, pues, según nos dijo, había tirado repetidas veces de la cuerda sin que lo notáramos. Probablemente, esto se debió a que una parte de la cuerda se había enredado en la balaustrada, al pie de la escalera. La balaustrada era un estorbo tan grande, que decidimos quitarla, si era posible, antes de proseguir nuestros propósitos. Como no teníamos más medio de quitarla que por fuerza mayor, nos metimos los cuatro en el agua hasta donde nos fue posible, bajando por la escalera, y dando un fuerte tirón con todas nuestras fuerzas unidas, logramos echarla abajo. La tercera tentativa fue tan infructuosa como las dos anteriores, y nos convencimos de que no podría hacerse nada, sin la ayuda de algún peso que asegurase al buceador, y le mantuviese en el fondo de la cámara mientras verificaba sus pesquisas. Durante un buen rato, estuvimos buscando en vano algo que pudiera servirnos para nuestros fines. Al fin, con gran alegría nuestra, descubrimos que una de las cadenas del barco estaba tan suelta, que se podía arrancar con facilidad. Atada a uno de los tobillos de Peters, este hizo su cuarto descenso a la cámara, y esta vez, consiguió llegar a la despensa. Mas, con gran pesar suyo, la encontró cerrada, y tuvo que volverse, sin haber entrado, pues ni con los mayores esfuerzos, podía permanecer bajo el agua más de un minuto, a lo sumo. Realmente la cosa tomaba un cariz siniestro, y ni Augustus ni yo nos pudimos contener, y nos deshicimos en lágrimas al pensar en el cúmulo de dificultades que nos surgían, y las pocas posibilidades que teníamos de salvarnos. Pero esta debilidad no duró mucho. Postrándonos de rodillas, rezamos a Dios, implorando su ayuda en los infinitos peligros que nos amenazaban, y nos alzamos con esperanza y ánimo renovados para pensar en lo que aún podía hacerse con medios humanos.